Buenas tardes a todos. Rubén, ponme el teleprompter, porfa. Bueno, decían que un viernes en Burgos no venía nadie. Si me podéis dar un poco más de luz, me pongo la crema y me... Os decía que, bueno, nos dijeron cuando planificamos el evento para hoy viernes que en Burgos no iba nadie a los eventos los viernes. Y entonces, bueno, nosotros que somos muy liantes en esto de las... ¿Perdón? Muy bien. Alguien dice por ahí que es verdad, no lo pongo en duda. Bueno, nosotros que somos muy liantes en esto de las redes sociales, pedimos a todos nuestros amigos que no se arriesgaban a no ir a este evento. Bueno, pues aquí estáis. Récord de inscripciones del test date. 320 personas inscritas y hemos cortado las inscripciones a las 12 del mediodía. Calculamos que todavía falta mucha más gente porque solo son las 7 y cuarto y total solo empezábamos a las 7, con lo cual tenemos todavía margen. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Salvador, soy el director de desarrollo y negocio de CSA y quiero dar las gracias a Caja Círculo y a la AEPV, unos por organizar todo esto y otros por soportarlo. Rubén, si me pones los telepronters te lo agradezco. Bueno, antes de nada, he querido dar las gracias también a varias personas, sobre todo a Cristina Pérez Villegas, compañera de fatigas durante tantos test day. Este es el test day número 21, aunque realmente, haciéndolos aquí, llevamos solamente 12 eventos de este pelaje. Recordaros también que el hashtag del evento es arroba TD60. No vamos a poner ningún slide donde diga que os regalamos cosas, pero todos aquellos que seáis muy activos o muy imaginativos en las redes, al salir tendréis una taza conmemorativa de lo que es el test day 60. Agradecer a los chicos de la cabina, a Rubén, a toda la peña, a Pedro, tal, pero quería agradecer hoy en especial a una persona que está aquí en el público, que es, bueno, hay muchos expertos hoy aquí, hay muchos técnicos, hay mucha gente, hay muchas ideas, pero hay una persona que apostó muy seriamente por el test day, que es Luis Bausela, al que yo agradezco personalmente que hiciera una apuesta hace un año y medio por esto y que yo creo que no nos hemos equivocado, Luis. Que la hizo Jesús Echavarrieta también, correcto, eso es. ¿Qué tenemos de nuevo? Yo voy a intentar en unos minutos el contaros qué tenemos de nuevo en este test day. Hoy el ponente Alfonso Alcántara no se ha pasado a la estación de Burgos. Ramón y Jaime, un abrazo, os queremos muchos, pero Burgos existe y la estación también existe, lo corroboramos. Bueno, hoy incorporamos a nuevos amigos. El otro día incorporábamos a una loca, que es Azucena, que está por aquí, Azu, y hoy hemos incorporado a un nuevo amigo al test day 60. Samuel Casado, que se subirá ahora dentro de un ratito, necesitaría, chicos, un micrófono de mano, por favor. También recordaros que estamos en las plataformas móviles, iOS, Android y todas estas cosas, que podéis seguir el evento online a través de www.360.es y os vamos a presentar algunas ideas. Necesito un micrófono de mano, por favor. Samuel, ven para acá. Este es mi amigo Samuel Casado. Un abrazo para él. Gracias, Pedro. Bueno, hace unos días, Rubén, ponme la central. Y los dos laterales también. Eso es. Hace unos días nos reunimos un grupo de gente, que estamos un poco locos, y pensamos eso de en qué ciudad nos gustaría vivir. Y Samuel lanzó una idea que nos pareció curiosa, a la cual os animamos que os sumáis todos y que le hemos llamado Burgos, un ciudad amable. Yo sin más... Sí, sí, cuando quieras tú el vientre. Yo sin más os dejo con Samuel, que es el que ha parido esta idea. Os va a contar un poco de qué va. Y estaríamos encantados de recibir... No somos ni políticos, no somos ni gente rara, simplemente somos amigos que nos hemos juntado y hemos dicho, ¿y en qué ciudad nos gustaría vivir a nosotros? Nos gustaría vivir en una ciudad amable. Samuel os lo va a contar, cuando quieras. ¿Podéis poner el vídeo? ¿Quitadmos la luz del escenario? ¿Quitas personas nacen a vivir a las vidas? No somos niña, no somos niñas. ¡Teượngos me a trabajar como un percibo en un trabajo con toda la vida! No eres niña, no vestir niña, 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 niña. ¿Vamos a danas? ¿De qué se está haciendo hacer? Pues yo me llena a las vidas, pues yo me llena a mi hacia, porque yo me llena a las vidas. Google, id localizando Google Smart Luces Gracias, Juan Carlos El halago debilita Que me presentes así es motivador Pero injusto a la vez No voy a vender ningún coche El anuncio mola, Burgos mola No voy a vender un Smart No voy a vender Burgos como destino turístico Ni siquiera os voy a vender una ventana Que es a lo que me dedico Queremos venderos un sueño Queremos venderos Burgos como ciudad amable Esto surge de una sobremesa De una comida entre locos, soñadores Amigos Y queremos que compartáis vuestro sueño Con el hashtag BurgosCiudadAmable Que lo utilizáis En redes sociales Que imaginéis vuestra ciudad La ciudad donde trabajáis Donde queréis vivir Donde queréis que crezca vuestra familia Donde los empresarios quieren invertir Y que surja de aquí De un text day De la ciudadanía Que no dejemos todas las ideas En manos de nuestros políticos Que parte de la responsabilidad es nuestra Eso es BurgosCiudadAmable Amabilidad Significa digna de amar Los que somos burgaleses O los que viven en Burgos Por razones de trabajo De estudios De lo que sea Creo que podemos transmitir Por qué Burgos es digna de amar Os invitamos a que lo utilicéis Y nos transmitáis Toda esa energía que tenéis aquí dentro Simplemente eso Tan sencillo Y tan bonito Burgos digna de amar Burgos Ciudad Amable Gracias Os habéis fijado En la cantidad de sonrisas Que había en el vídeo Este vídeo está rodado En las calles de Lisboa En Lisboa Hablan un idioma distinto al nuestro Pero la risa es igual En todos los idiomas Yo me sumo a lo que decía Samuel Y nos encantaría Cuando a la gente le preguntan Que Burgos Siempre dice lo mismo Hace frío Dos estaciones Algunos se la pasan Bla, 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 bla Pero empezamos diciendo ¿Cómo nos gustaría la ciudad? Nos gustaría tecnológica Nos gustaría Con zonas verdes Nos gustaría Sin criminalidad Nos gustaría Y alguien lanzó encima la mesa Yo con que mi ciudad fuera amable Me sentiría satisfecho Bueno pues Utilizarlo en todos vuestros comunicaciones Que se nota que se vea Que sois de Burgos Que queréis tener una ciudad amable Que sois amables Que dole el frío No es frío Que es fresco Y vamos a ir con bandera por delante Bien Siguiente Hay una iniciativa Que se llama Actívate Creo que tenemos a Inés Lillo Ya en comunicación Hay una iniciativa La próxima Perdón La primera semana de marzo Que la va a realizar Google Bueno Hemos conseguido Que la gente de Google Se conecte por videoconferencia Y nos explique directamente En qué consiste Esa actividad Que se va a realizar En la universidad En la universidad de Burgos No sé si tenemos Ya a Inés Rubén Yo sé que la estoy viendo Hola Inés Hola Muy buenas tardes a todos ¿Me oís bien? Sí Sí, correcto Alto y claro ¿Qué tal está? Como me ha quedado Es un poco difícil Pero bueno Si no me ha quedado un momento Me ha quedado No, no se ha pasado esta acción Parece que hay algún problema Con las comunicaciones Rubén Nos dais unos segundos Ahora saldremos En todas las Eso Vaya organización Falla las comunicaciones Bueno Pero lo hacemos Con mucho cariño ¿No? Me habéis matado el padre Pero nos hemos reído un poco Bueno Hay una actividad En la universidad de Burgos Creo que es Corrígeme Asociación Creo que es Del 9 al 13 Que está ¿Ahora? ¿Inés? A ver, sí Ahora ¿Me oís? Correcto Alto y claro Vale Pues lo cuento de nuevo Nada Actívate Actívate Es una Inventura de Google Y distintos Socios y colaboradores Entre ellos La universidad de Burgos En la que ofrecemos Formación Gratuita En competencias digitales A jóvenes españoles ¿Por qué Actívate? Bueno Pues ante Quizás La situación Generalizada Desmotivación Ahora mismo Entre la gente joven Hemos querido aportar Nuestro granito de arena Y como empresa tecnológica Pues qué mejor que hacerlo A través de la formación En el mundo online ¿No? Entonces Actívate ofrece Dos tipos de cursos Todos son gratuitos Por un lado Tenemos Formación presencial En marketing digital Que son cursos De una semana de duración En distintas ciudades Y justo El curso de Burgos Va a ser la semana De 9 al 13 de marzo En la universidad de Burgos Y de manera paralela Se ofrecen Cursos online También gratuitos En distintas áreas Relacionadas con las competencias Digitales E-commerce Cloud computing Analítica de Bueno Yo Os invito Y os animo Vamos a estar En una única semana Este año Y es dentro de nada Pues os animo A registraros Es muy fácil Solo tenéis que ir a Google.es Barra Actívate Y ahí veréis la información Sobre Sobre todos los cursos Muy bien Oye Muchas gracias Y hemos usado Tecnología de Google Que tiene poca huella de carbono No hemos usado cosas raras A agradeceros A agradeceros Y me ha dicho un pajarito Que dentro de muy muy poco Os vamos a tener en persona Por aquí Con una cosa muy interesante Un abrazo Y pasad buen día Venga Un saludo Gracias a todos de Burgos Que los amables Hasta luego Adiós Bueno La idea La idea es que Que no haya distancias En las presentaciones En primera persona Si esto lo ha dado a Google Hemos creído que sea El propio Google El que venga Y nos lo cuente Bueno Yo Sin más Voy a dejar paso ya A A Cristina Pérez Que nos va A presentar A los ponentes Va a seguir Dirigiendo Un poco El evento Y espero Que os lo paséis Todos muy bien Muchas gracias Hola Buenas tardes Bueno Yo soy Cristina Como ya me ha presentado Juan Carlos Hoy vamos a hablar De cómo reinventarnos Profesionalmente En el contexto actual Para eso Reinventarnos Supone muchas cosas No solamente Tener aptitudes Sino también actitudes Tener emoción Tener entusiasmo Y tener pasión Por las cosas que hacemos Bueno ¿Qué es reinventarse? Es hacer un curso Es hacer un máster Quizás No Reinventarse Va mucho más allá Consiste en especializarnos En elegir un camino Y también En cambiar Nuestro estilo de vida Y eso es lo que vamos A pretender hoy En esta hora Que tenemos por delante Con tres charlas Muy interesantes Y que van a ser todas En primera persona Que eso es lo que nos gusta En Tech Day 60 En primer lugar Vamos a tener A Santi Escribano Es un burgalés Arquitecto Desde hace más de 20 años Trabaja en el estudio De arquitectura De AU Arquitectos Y de este estudio Son firmas en Burgos Como por ejemplo La Casa del Cap El Centro de Arte Moderno Contemporáneo De Caja de Burgos También El hangar Se me están olvidando Algunos Perdóname En la provincia de Burgos Por ejemplo Tienen La Casa de la Madera También Y más obras Repartidas por España ¿Qué es lo que tiene Santi de especial Para haberse reinventado? Bueno Él es un gran amante De la fotografía Y desde hace Unos cuantos años La practica De forma profesional Y también Desde hace unos meses Está con la agencia Innovanity Realizando fotografías Con la tecnología De Google Street View Haciendo fotografías En interior De comercios Y de empresas También Es autor De un libro precioso De fotografías Que se llama Burgos Luz Tamizada Que con Tech Day 60 Tenemos mucha relación Con este libro Nos gusta regalarlo Y Santi es profesor De la Universidad De Burgos De fotografía De arquitectura En segundo lugar Vamos a tener Un chute de adrenalina Con Azu Vierna Azu es la orientadora La jefe de orientación De Ubu Emplea De la Universidad De Burgos Y es un nuevo fichaje Que hemos tenido Para Tech Day 60 Que nos va a acompañar En los próximos meses Y ya para terminar Va a estar con nosotros Aquí en el escenario Alfonso Alcántara También conocido Como Yoriento Alfonso Es un orientador Es coach Es formador también Y ayuda a personas Y a profesionales A encontrar Un nuevo rumbo Profesional A mejorar En sus actitudes En el día a día Y bueno Pues a A seguir un rumbo Que les permita Mejorar profesionalmente Alfonso tiene Un blog Muy reputado Se llama Yoriento.com En él escribe Ofrece muchísimos consejos También Que estos consejos Lo que ha hecho Su editorial Ha sido Plasmarlos En un libro En un libro Que se llama Super profesional Tómate tu vida profesional Como algo personal En el cual Hoy nos va a desgranar Algunos consejos Y bueno Nos intentará poner A todos Las pilas Así que sin más Yo ya os dejo Con el primer ponente Con Santi Y que nos va a hablar En primera persona De su reinvención Muchas gracias Bueno Buenas tardes A todos Lo primero Dar las gracias A Fundación Caja Círculo Por dejarnos este espacio Al test de I60 Y especialmente A Juan Carlos Salvador Por haber querido Contar conmigo Y pensar que Pueda ser interesante Lo que yo os pueda contar Y por supuesto A todos vosotros Por gastar un poquito De vuestro tiempo libre Y que os parezca interesante Venir a escuchar Estas ponencias Bueno Lo que quiero hacer yo hoy Es intentar responder A una pregunta Que me ha hecho Mi hijo Rodrigo De seis años Un par de veces Me ha dicho Papá ¿Tú cómo puedes ser Arquitecto Y fotógrafo? Pues un poco Esa es Lo que Entiendo que es un camino Emprendido desde hace ya Bastantes años Y que Voy a intentar Contaros un poquito Aquí A partir de hoy Bueno Como os han dicho Soy arquitecto Trabajo en el estudio Agua Arquitectos Junto con mi hermano Félix Arán Charrieta Ignacio Saiz Llevamos ya Bastantes años trabajando Trabajando en equipo Desde 1995 Aproximadamente Hemos tenido la oportunidad De hacer Un montón de proyectos Interesantes en Burgos Que luego veremos A partir de la página web Seguimos Queriendo Trabajar en la arquitectura Por supuesto Seguimos con ilusión Seguimos con el estudio Perfectamente Abierto A seguir trabajando Pero De alguna manera Ese es el motivo De esta charla Todos sabemos Que Desde hace bastantes años Estamos en una importante crisis Para un montón de sectores Y especialmente También Para el sector En el que estamos Y esto es lo que nos ha hecho A todos Necesitar Digamos Adaptarnos Reinventarnos O como Como dice El título de la ponencia Que me proponía Juan Carlos Salvador Apostar por el talento O apostar Por lo que mejor Sabemos hacer Entonces Bueno En mi caso La cuestión ha sido Poco a poco Transformar una pasión Como es la fotografía Pues Un poquito más allá Apostar por ella Y transformarla De alguna manera Un poquito En una profesión Y bueno Esto es lo que os voy a intentar contar No es este El inicio de la presentación Si posas La primera diapositiva Es bastante antes Bueno Lo que Mientras va pasando Al principio Sería Una diapositiva En la que Estás yendo Hacia delante Perdona Así Bueno El inicio Relacionado con la fotografía Pues parte de un laboratorio En blanco y negro Que tenía mi hermano en casa En el cual empezábamos a jugar Con la ampliadora Con los líquidos Con esos papeles Que metías en un líquido Y ahí parecía magia Porque aparecía Esa imagen De lo que habíamos tomado Semanas antes Porque ahora estamos Con las cámaras digitales En las que todo es inmediato Pero entonces La fotografía Que ahora hay que llamar Analógica Pues era un poco más Pausada ¿No? Bien A partir de ahí La siguiente La manera Digamos Un poco De llegar a la pasión Por la fotografía Está muchas veces Ligada al viaje Cuando viajas Todo es nuevo Todo es interesante Hay cosas Digamos Que todo sorprende Y es uno de los momentos Más fáciles En los que te puedes enamorar De la fotografía O darle más valor ¿No? Aquí os traigo Unas cuantas imágenes De Pues esto es en Senegal Parece que me he pasado una antes Retratos De gente diferente Esto es en la India O en Nepal Esto también es en Nepal Y bueno Esta fotografía Representa un poco Cosas que siempre Me han llamado la atención Como es el color O los elementos seriados Aquí pasamos en Marrakech Unos curtidores de cuero O como se cuela la luz En este zoco También en Marrakech O la plaza Jamal Edna Que es un hervidero De gente y de vida Yendo a un mundo Más occidental Y más relacionado Con la arquitectura Estamos en Chicago Con Berlín No funciona No, vaya Perdona Porque No funciona muy bien Este puntero A ver La tecnología Nos está jugando Hoy un poco Bueno Esto es la T4 De Barajas Que es un poco A veces ese inicio O ese final del viaje Bien Poco a poco A partir de todas estas fotografías De viajes Me voy animando A presentarme A algún concurso de fotografía Y con esta fotografía Hagan un primer premio En blanco y negro De un concurso nacional Del Colegio de Arquitectos De Toledo Casualmente Un año después También En un colegio De aparejadores De Toledo Me conceden El primer premio En fotografía en color En este caso Parece que les gusta En Toledo Mi forma de mirar Y un poco más adelante En los concursos De caja de burgos provinciales Que suele ver aquí Todos los años Me conceden Un segundo premio Con una serie De fotografías De estas composiciones De bóvedas vegetales De otoño Y de invierno Y estaba también Otra composición Bien Poco a poco Por supuesto Paralelamente A todo esto También me animo A hacer alguna exposición Primero en algunos bares Luego Con alguna un poco más ambiciosa En el teatro principal Incluso también En la Galería de Arte En la Paloma 18 Y todo esto Tiene un resultado Muy satisfactorio Que me anima A seguir un poco Con el tema Paralelamente Por supuesto Pues la fotografía Es un apoyo Una herramienta De trabajo En el estudio Y cuando hacemos La página web Pues bueno Va a ser la base Para poder enseñar Nuestro trabajo Aquí os he traído Pues algunas imágenes De los proyectos En los que hemos Tenido la oportunidad De llevar a cabo El CAP Esta es una visión De la catedral Desde sus cubiertas O el interior Desde la sótana Menos uno Como entra la luz Hasta la planta Menos uno Algunas imágenes Del interior Este es el hangar Otro proyecto Bonito En el que Hemos trabajado Algunas imágenes Antes de la puesta En marcha Del edificio O el módulo De atletismo En San Amaro Todos estos proyectos Son dentro del estudio Proyectos que hacemos En conjunto Somos cuatro arquitectos Algunas cosas Las hacemos entre los cuatro Otras las hacemos De dos en dos A partir de aquí Bueno esta es la escalera Una fotografía más plástica Que otra cosa A partir de aquí Los proyectos que os presento Son ya con Ignacio Saiz Por ejemplo Por ejemplo el polideportivo De Villariezo Por el exterior O el interior La torre de incendios Que está detrás del hospital Que emula un poco La corteza de un árbol O la casa de la madera En Revenga Este es un proyecto muy bonito En el que pudimos Gracias a un concurso Que ganamos Es la casa del parque Del lago de San Abria Y el último proyecto Interesante Que hemos terminado Recientemente Es también Producto de otro concurso Es el centro de interpretación De la naturaleza De Guadarrama En la página web Hay una serie de zonas Donde podéis entrar Si tenéis ganas Es auarquitectos.es Y bueno pues Tenemos una serie de galerías De los distintos proyectos Que hemos trabajado Bueno Al poco tiempo 2010 aproximadamente Entro en esto De las redes sociales Con el perfil de Facebook Donde voy publicando Pues distintas Cuestiones Fundamentalmente De fotografía También alguna cuestión Del estudio Pero fundamentalmente Voy publicando fotos Y es un lugar En el que cada vez más Hay más gente Que puede ir viendo Este otro ámbito Al que me dedico Digamos Van surgiendo oportunidades De hacer reportajes De arquitectura Ya no del estudio Sino para terceros Por ejemplo Este es un reportaje Que me encarga El Colegio de Arquitectos Con motivo de la inauguración Del edificio Se hizo también Una exposición de fotografías Esta foto La he elegido Posteriormente Como mi tarjeta De visita Es la escalera Del Colegio de Arquitectos También realizo Un trabajo Para unos hoteles En Madrid Los hoteles Axor Cerca del aeropuerto De Barajas Para su promoción En web Y también Un trabajo interesante Sobre las cuatro villas De Amaya Hay un programa Turístico De promoción De ellas De Castrojeriz Sasamón Villa Diego Y Melgar De Fernamental Y a lo largo De todo un año Voy haciendo fotografías De los pueblos Y también De todo el entorno En las distintas estaciones Este es el camino De Santiago A su paso Por Castrojeriz Un pueblo abandonado El soportal Doble de Villa Diego Que es un espacio Único Y maravilloso O el claustro De la colegiata De Sasamón Siempre nos acompaña Por supuesto El paisaje castellano En todos los paseos Por esa zona A la que tengo mucho cariño Bien Un reportaje Que me ha hecho Mucha ilusión Es el estado A lo largo De la obra Del estadio De San Mamés A lo largo De aproximadamente Un año Pues cada mes Más o menos He ido haciendo Un poco la evolución De cómo iba avanzando La obra Que iba a todo trapo Porque tenía que Hacerse el primer partido De liga Aquí vemos En distintas etapas Y como ya Primero se hizo Una liga Con este campo Y en la siguiente anualidad Se hizo La siguiente parte Algunos detalles De esa misma Todo esto es El estadio De San Mamés Bien Un momento Importante También es cuando Por parte de CSA Precisamente Me encargan Un reportaje fotográfico Sobre el hospital De Burgos Porque están desarrollando Una página web Y sería para introducir Estas fotografías En la página web Empiezo a realizar Este trabajo Pero a la vez Con los responsables De Ficanza Que es la empresa Concesionaria del hospital Pues vemos la posibilidad De llevar a cabo También un libro Sobre el hospital Un libro De unas dimensiones Importantes Puramente fotográfico Pero un trabajo precioso En el que colaboro Por primera vez Con Santos Rivas Con los textos Y también a lo largo De casi más de un año Pues voy haciendo Fotografías del hospital En distintos lugares De vez en cuando se pasa Bueno Todas estas son imágenes De este trabajo Del libro Que se publicó Que no es un libro Que está al público Sino que distribuyen ellos De una forma interna Bien Como el resultado Del trabajo Para ellos Es muy satisfactorio Y para todos Pues también Piensan en que Todo este trabajo fotográfico Se pueda aprovechar De otra manera Me proponen en principio Pues utilizar alguna fotografía Para colgar en los despachos Y bueno Pues yo les propongo Ir un poquito más allá Y utilizar la fotografía Como parte del diseño interior Y hacemos un par de intervenciones De este tipo Esto pues digamos Que en una pared completa De un despacho de dirección Pues hacemos como que se abre A uno de los patios del hospital O en este espacio Que es un comedor En un sótano Que no tiene ventanas Pues como A partir de De una fotografía Impresa sobre vidrio Pues podemos digamos Tener esta sensación De apertura También hacia el parque Bien Llega un momento En que veo la necesidad De hacer una página web Para mostrar todo el trabajo En donde pues Se pueden ver En las distintas secciones Pues los reportajes De arquitectura El interiorismo fotográfico Que tiene que ver Con esto que acabo de contar Fotografía de Burgos Los libros Proyectos Viajes Santiago Escribanofotografía.es Y que ha sido fundamental Para mostrar el trabajo Y para transmitirlo En las redes Y demás Un poquito más adelante Hago también Una página de Facebook Que se llama Fotografía de arquitectura Interiorismo fotográfico Y acondicionamiento acústico En la que voy Poniendo temas Principalmente De estos Del desarrollo De cómo relacionar Digamos El diseño interior Con la fotografía Y esto por ejemplo Es una intervención Es un proyecto En una pequeña sala De reuniones De spin ingenieros Que está a punto De instalarse Muy probablemente Se instale La semana que viene Y es una pequeña sala Un poco interior En la cual Pues se trata De abrir una gran ventana Al bosque Y crear este espacio Profundo Esto es una obra De estudio también La reforma De las piscinas De San Amaro Y en este caso Pues lo que queríamos Era que las paredes Recogieran Pues toda Una foto seriada De una chopera De tal manera Que aunque sean Estos colores azules Que se decidió Por diseño Pues la idea Es estar Dentro de la piscina Pero rodeados De este bosque De chopos Hago una sencilla intervención En una sala de cumpleaños Del club de tenis De Burgos Que simplemente Jugando con el color En las paredes Y con esta fotografía En gran formato De los globos Pues hemos conseguido Cambiar totalmente El aspecto de la sala Y darle un carácter Mucho más lúdico Estas son propuestas No realizadas Pero por ejemplo De cómo poder intervenir En portales De edificios De viviendas O esto es una propuesta Que estoy haciendo Para un despacho De abogados Que probablemente También se lleve a cabo Bien, ya va un momento Que es un hito importante En todo esto Poco a poco Vamos digamos Sacando partido A esta pasión Que es la fotografía Y poniendo en valor Esta otra faceta De mi actividad Pero llega un momento En que pienso En que Por cierto Se ha pasado La diaposición anterior Porque previamente En el año 2009 Mi primer proyecto editorial Digamos anterior Ligado en la fotografía A la edición de libros Publiqué Burgos Luz Tamizada Que bueno Tuvo una incidencia relativa Y que yo siempre digo Que es a la vez El hermano pequeño Por tamaño Y el hermano mayor Por edad De la segunda publicación Que es la que recientemente Ya he hecho Junto con Santos Rivas Que es Burgos Luz Tamizada Que yo creo que es La causa principal Por la cual Pues estamos hoy aquí Bien Le llamamos a Santos Rivas Hace cosa de un año y medio Y le planteo La posibilidad De esta segunda De editar Un segundo libro de Burgos Pero en esta ocasión El primero era Puramente fotográfico Y en esta ocasión Pues pienso en hacer algo Más ambicioso En cuanto a tamaño Y también que tenga Un poco de historia Un poco de poesía Que sea una cosa También más estructurada Bueno Pues Santos recoge El guante de la primera Y pensamos que Esto del mundo editorial Si no está avalado Por una institución Que es una cosa Que pasaba antes Y ahora pasa poco Pues es importante Darle un valor añadido De alguna forma ¿No? Porque hoy día Casi todo está A un clic En el ordenador En cualquier sitio Y entonces Creíamos que teníamos Que hacer algo Que tuviera un valor añadido Por el formato Un formato grande Una apuesta Por una edición cuidada Un papel Una imprenta Es decir Queríamos hacer Una pequeña joya Un elemento Que tengamos ganas De tener entre las manos Que no nos sirva Solo con disfrutarlo En el ordenador O en el teléfono Sino que sea algo Que sea un regalo ¿No? Decía Cristina antes Que se está utilizando aquí En el test day Como regalo Para los ponentes Y esa ha sido la idea ¿No? Crear algo Que tengamos ganas De regalar o de regalarnos Bien El libro Fundamentalmente Es una colaboración Entre fotografía Y poesía Historia Y demás Y tenemos Un paseo por Burgos Entendemos que diferente En el cual Está guiado Por cien De los poetas Literatos Viajeros Que han estado en Burgos A lo largo de la historia Y entonces siempre Es un diálogo Entre la fotografía Y estos textos Que hemos ido eligiendo Conjuntamente De tal manera Que se complementan Entre sí El libro empieza Bueno Se llama Luz tamizada La luz la aportan Las fotografías Y el tamiz Por el que pasan Es precisamente Pues estos poemas Estos pequeños trocitos De historia De los que se ha ido Encargando Santos El libro empieza Con un paseo Por la ciudad A doble página Como una presentación Aquí nos acompaña Graciano Peraita En esta visión Desde el mirador Al atardecer Rafael Núñez Orsaenz En esta vista Desde lo alto Del edificio monasterio Luis Martín Santos O esta vista Del casco Con unas visiones aéreas Para hacer el libro Hecho dos vuelos En una avioneta Sobre Burgos Que tiene unas vistas Espectaculares Y aquí Postino Barriso Pone su poema Para contarnos Esta ciudad Hacia tu corazón Una puerta abierta Hacia tu corazón Aquí nada menos Estoy pasando Bueno Pues tenemos a Manuel Machado Acompañando A esta vista nocturna De la catedra Y Santos Rivas Pone voz Santi Tenemos cinco minutos Nada más Vale De acuerdo Bien Santos Rivas pone voz Aquí a la compañía De Castilla A Burgos Vale Bien El libro Tiene siete capítulos Empieza hablando De la ciudad de antepasados Ligada a Atapuerca Que es el pasado Más antiguo Y también el presente Más absoluto Con todo lo que tiene que ver Con Atapuerca Pasamos a la ciudad de Castillo A las partes altas De la ciudad Luego está la ciudad Caminera Que se nos ha pasado Hacemos una parada En la catedral Por supuesto Tanto el exterior Como el interior Hemos podido hacer Un recorrido Especial Por partes No accesibles Como por ejemplo Desde dentro De las agujas O desde las partes Más altas De la catedral De las que tenemos Estas visiones Que la culpa Es del puntero Que va despacio La ciudad comercial Habla de las partes Bajas de la ciudad Las zonas Que fueron Mercados Nos paramos En la ciudad De Rivera Que tiene que ver Burgos Es una ciudad verde Recorrida por El Arranzón El Vena Y el Pico Y también Nos ha gustado Dar valor A la ciudad industrial Estamos en este foro En el que El polígono De Belenqueja La asociación De empresarios Colabora Y entendemos Que el soporte De la ciudad Lo da también Por supuesto La industria Esta industria Tan sana que tenemos Y que gracias a Dios Nos sustenta Las actuaciones Nuevas en la ciudad Como el hospital Y también tenemos Un capítulo Para la cultura O para los espacios De la cultura Y terminamos diciendo Pues para que vuelvas Bien ¿Qué quería decir También? Pues bueno Recuerdo haber pasado Por aquí Por una ponencia De Andy Stallman Que venía de un corto Paseo por la ciudad Y decía que Él hablaba de la marca Del branding Que tenemos una ciudad Que tiene una marca Muy fácil de vender Porque tenemos muchas cosas Que vender Así lo creemos nosotros Y bueno Eso es lo que hemos querido Contar en este libro Contar de la mejor manera Que sabemos Esta preciosa ciudad ¿Qué consideramos Que ha sido muy importante Para la incidencia Que ha tenido el libro? Pues la presencia En redes sociales La presencia En la página web Y una labor importante Que se ha hecho también Con medios de comunicación Que nuestra jefa de prensa Irene La hija de Santos Ha hecho previamente Y después del libro Y por fin Si tenemos tres minutos Y entra el vídeo Por favor Pues os voy a contar Otra actividad relacionada Con la fotografía Que tiene que ver Con mi colaboración Con Innovanity En la agencia de Burgos Que es una de las diez Agencias españolas Certificadas por Google Para hacer el Google Business View Que no sé si sabréis lo que es Sí que conoceréis seguramente El Google Street View Este que a partir del Google Más Ese señor amarillo Aterriza en cualquier punto Del mundo Y nos enseña una ciudad Como si estuviéramos allí Y podemos pasear por ella Pues en este caso El Google Business View Nos permite hacer lo mismo Pero entrando dentro De los locales De los negocios ¿Vale? Esto permite Un mejor posicionamiento En Google Vamos a entrar A hacer unas fotografías Entre 360 grados Y ahora vamos a ver Un poquito Cómo Se hace esa visita virtual Al interior Este es uno de los casos Es la óptica Izamil Y con el puntero Podemos ir Moviéndonos De arriba a abajo Podemos avanzar No sé si se ha parado Creo que sí Bueno Nos podemos ir acercando Podemos ir recorriendo El local Acercándonos a los productos Y conociendo perfectamente Un lugar Por ejemplo En este caso es una óptica En otro caso es un restaurante Que estamos Vamos a ir a una ciudad Queremos conocer Este es el Gaona Jardín Que podemos Como veis Movernos hacia arriba A bajar abajo Avanzar Y hacer este paseo virtual Y hacer este paseo virtual Como os digo El hecho de De tener En las búsquedas de Google Ya aparecería Ver el mapa O ver el interior Y esto nos permitiría En este caso es Una tienda de decoración de Burgos Madepar Podemos volver a entrar Y recorrerla Son varios ejemplos Ahora mismo aparecería también Otro ejemplo en Vitoria Que hemos hecho recientemente Entonces bueno Pues Innovanite Es como os digo Una de las agencias De las diez agencias españolas Certificadas por Google Para hacer este tipo de trabajos Y yo también tengo El certificado como fotógrafo Para la misma actividad Y bueno Pues prácticamente Esto es lo que os quería contar Proyectos Dentro de un par de meses Estoy preparando una exposición Sobre Senegal Que será en el Foro Solidario Y pues probablemente Estamos ya pensando En una posibilidad De un segundo De un siguiente proyecto editorial Pues a partir de Digamos el éxito Que ha tenido Burgos Rectamizada Muchas gracias por escucharme Y disculpad por un poco de la tarde Bueno Pues muy buenas tardes Lo primero que os voy a pedir Por favor Es un aplauso Para el grupo de fans Que está aquí en la bancada Que se han portado súper bien Y están muy calladitos Ole por esos niños Muy bien Bueno pues nada A mí me piden siempre Que agite un poco el personal Así que ahora que estáis Tranquilitos Relajados Ya habéis entrado en calor Vamos a poner un poquito Vamos a poner un poquito de música Y os voy a decir Mi esfuerzo de hoy El movimiento se demuestra andando Y como la universidad No soy quien Para dar consejos Ni siquiera como orientadora Si no soy yo Quien demuestra el movimiento andando Con lo cual Quiero deciros Que con todo el cariño Os he preparado algo No sé si voy a cantar O dar el cante Pero mi objetivo con esto Era salir de mi zona de confort Para poderos regalar Un poquito de esencia Así que cuando queráis Podéis subir la música Y si os apetece Nos levantamos Y si os apetece Nos movemos un poquito ¿Vale? Venga Ponemos la música por favor Un poco movimiento Vengo Que no se diga de Burgos Venga para arriba Vamos a movernos Que es viernes ya Nos enseñaron pronto De resto de la vida De su funcionamiento Arriba, 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 arriba Nos dijeron Estudia Serás a mi agencia Y ahora va y resulta Que era todo mentira El fracaso es mal visto Intentarlo no basta Has de ser el más listo Y volver siempre a la carga No se permiten fallos La vida no perdona Todos son competencia Y compartir no mola No sabías cada paso A dónde conducía Un tren que siempre baja En una sola vía Sin tomar decisiones Va pasando la vida Como todos te dicen Ven fabricada A medida No esperes más Decide ya Vienes o va Vámonos Ven Ven Y pruébate Demuéstrate Demuéstrate Si eres capaz Date un tiempo en tu día Para soñar un poco Imagina tu vida Vuelvete un poco loco Ahora que vale todo Recupera al chiquillo Que iba a ser astronauta Chef o jefe del ladrillo Partiendo de tu esencia De ti lo que es distinto Empieza a imaginarte Un futuro por instinto ¿Cuáles son tus talentos? Hobbies y habilidades Busca tus herramientas Siguiendo tus verdades No esperes más Decide ya Vienes o vas Ve Y pruébate Demuéstrate Si eres capaz Si no puedes más Has de buscar Excusas para seguir Siempre luchando por ti Déjate la piel Y premiate Y a cada despertar No te olvides de soñar Cuando no tengas claro Lo que llevas por dentro Busca la luz que llega Solo cuando estás atento Piensa si todo fuera Una vida de ensueño ¿En qué te gustaría Invertir todo tu tiempo? Piensa después un poco Piensa después un poco ¿En qué es lo que te falta? Para poder soltar de todo lo que te ata Estudia la materia ¿De qué se hacen las alas? Calcula la caída Y simplemente salta No esperes más Decide ya ¿Vienes o vas? Ve Y pruébate Has de buscar Si eres capaz Si no puedes más Has de buscar Excusas para seguir Siempre luchando por ti Si hoy he conseguido Hacer pensar un rato Sacar de su rutina A quien se come el tarro Si piensas bien en serio Que merece la pena Luchar por cada sueño Te espero en un buen plea Te espero en un buen grato Te espero en un buen訂閱 Te espero en un breve Moתי se encuentran en la puerta del Silken Gran Teatro, pero cada uno de ellos va acompañado de la mujer del otro. La situación es incómoda. Uno de ellos dice, a ver, somos grandes profesionales, somos súper profesionales de Burgos, gente castellana, que solucionamos los problemas rápidos. Entonces yo te propongo una cosa. Tú me devuelves a mi mujer, yo te devuelvo a la tuya, y aquí no ha pasado nada. El otro, que también era un súper profesional de Burgos, también un tío listo con soluciones, le dijo, a mí la solución me parece francamente sencilla y directa, pero hay un pequeño problema, que vosotros estabais saliendo y nosotros estábamos entrando. Cabrón. Bueno, esto te viene a decir que no hay soluciones fáciles. Continuamente nos están vendiendo soluciones, continuamente estamos dando consejos. Es como cuando tu pareja vuelve de la peluquería y tú le dices, ¿qué te has hecho en el pelo? Y ella te dice, ¿a ti quién te ha preguntado? Entonces un consejo no solicitado es una crítica. Incluso cuando pedimos consejos, muchas veces no tenemos ganas de escucharlo. Incluso cuando los pide. A mí cuando mi hermana me dice, oye, dame un consejo para educar a mis hijos, a tus sobrinos. Yo soy psicólogo, ¿no? Digo, no. Pero de verdad, dámelo, digo, no. Ya te lo di una vez y no fue bien. Vamos a ver siete ideas que yo considero... No sé, me puedo mover, ¿no? Por lo de la cámara, ¿no? Hay siete ideas que yo considero importantes para convertirse en súper profesional, ¿no? Y a pesar de mi aparente juventud, pues yo soy mayor y he trabajado con miles de profesionales sin exagerar, ¿no? Y lo que aprende un orientador lo aprende sobre todo de ver a quién le va bien y a quién no le va tan bien, ¿no? Porque cuando trabajas con una persona durante mucho tiempo, incluso años, ¿no? Pues vas viendo quién sale adelante o quién está satisfecho profesionalmente, ¿no? Y hay una primera característica de esas siete que yo le he llamado actitud, ¿no? De hacer. Me decía una chica en Facebook, oye, que actitud no se escribe así. Yo le puse me gusta. Eso se llama networking, ¿eh? Entonces, la mejor actitud es hacer. Lo iremos viendo a lo largo de esta breve intervención, ¿no? La idea, yo diferencio entre la gente que trabaja, se queja, ingresa como puede, porque dice, no te quejes, sé positivo. ¿Pero cómo voy a ser positivo si mi vida es una mierda? No puedo ser positivo y estar contento. Pero sí puedes quejarte mientras busca otra cosa mejor. Yo siempre digo que quejarse es fundamental. Quéjate, pero no como sustituto a la acción, ¿no? Fijaros, esta chica tan atractiva, es una señora que tiene más de mil millones de dólares. Podéis conectar a LinkedIn. ¿Qué significará ese número, 200? Lo que tuvo que hacer para conseguir esos mil millones... Me voy a quitar un poco de la luz, ¿no? Que parece que estoy en Córdoba ahora mismo, ¿no? En agosto, ¿no? Mil millones de dólares. ¿Qué hizo? ¿Qué 200 cosas hizo ella para llegar a donde está ahora? Mucho mejor así. ¿Qué hizo? Hizo 200 llamadas de teléfono hasta conseguir el primer inversor, que fue el número 200. Pero 200 llamadas para una empresa de biotecnología. O sea, que las llamadas no eran breves. Oye, ¿qué te quiero pedir tres millones de euros? ¿Me mandas un correo? Eran llamadas complicadas. Bueno, pues es la primera mujer que ha ganado, ha ingresado mil millones de dólares ella misma. Es decir, que no ha sido una herencia. No es que es una mujer hecha a sí misma, que odio esa frase, ¿no? Sino que ese dinero no le ha venido de nadie, ¿no? Fijaros, cuando hablamos de eficacia 2.0, yo pongo como ejemplo que tiene que ver mucho con hacer. Porque resulta que hay dos formas de buscar oportunidades. Imagínate que yo voy a dejar el currículum en una tienda. Eso no es muy 2.0, ¿no? Pero si lo dejo en un portal de empleo, ¿eso es 2.0? Eso suena como más digital, ¿no? Dicen, no tengo ni idea, pero suena digital. Pues fijaros, todo lo que sea 2.0, no vas tú a por él. Viene él a por ti. El empleo 2.0 no se busca, te encuentra. ¿Complicado? Pues cada vez menos. Porque el 2.0 llevamos ya 7, 8 años hablando del 2.0 y es que es aburrido. Ahora ya va por el 4.0, creo, ¿no? Entonces la clave es, yo quiero ser fontanero de Caldera en Chamberí o un barrio de aquí, Burgos... Gamonal. Gamonal, Gamonal. Iba a decir Burgos Centro, hubiera valido también, ¿no? Ah, bien, claro, sí, pero bueno. Fontanero que busca trabajo en Gamonal y deja currículum en la fontanería de Gamonal es una forma convencional de buscar trabajo y está muy bien. Pero también puede generarse una marca, lo veremos después, crear una marca. Y cuando hablamos de marca no estamos hablando de algo raro, sino hacer que alguien se acuerde de ti. Porque cuando alguien pide un fontanero, oye, ¿tú conoces a un fontanero? Pues mira, sí, alguien me habló bien de alguien. Eso tiene que ver con la marca también. Lo que pasa es que antes la marca dependía de lo que dijeran de nosotros y ahora podemos nosotros controlar cómo va a ser lo que van a decir de nosotros, ¿no? Entonces, fijaros, hay tres elementos importantes. El posicionamiento, la reputación y el networking. Yo te lo explico básicamente. Yo sé que aquí hay matemáticos. Si alguno de esos factores, el posicionamiento, la reputación y el networking es cero, ¿cómo es la eficacia? ¿Has visto gente rápida? Ahí todavía hay por ahí... Hay gente ahí concentrada, ¿no? Fijaros, posicionamiento. Y me dicen, yo voy a una discoteca. Soy atractivo, como veis. Me pongo en una barra que está apartada, ¿no? Me pongo allí, son las 12 de la noche. Es temprano para los tiempos que corren. Ahora la gente sale más tarde. Te apoyas en la barra que está apartada y le dice a la gente, que me entren. ¿Qué probabilidades tengo yo de ligar? No seáis crueles, ¿no? Pues eso es el posicionamiento. El posicionamiento es que si no te ven, no hay nada que puedas hacer. Serás un gran fotógrafo. Enhorabuena. Pero estás en la barra. No te ven. Eso es el posicionamiento. ¿Qué es la reputación? La reputación es que para una vez que me ven, me he duchado ese día. A ver si había suerte. Y networking, que todos juntos habla bien de ti. Porque el mejor networking es que hablen de ti, de tu marca, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir clientes? Porque esta es la clave, ¿no? Porque si estamos aquí, yo lo decía, un desempleado, una persona sin empleo, es un profesional sin cliente. Un autónomo que no ingresa es un profesional sin cliente. Un empleador o un empresario que no ingresa tampoco tiene clientes, ¿no? Yo prefiero hablar de clientes y de ingresos. Ya no hablo de empleados, emprendedores. Yo hablo de ingresadores. Porque es que si no, de verdad, hay tantas burbujas, luego hablaremos del emprendimiento un pelín, ¿no? Pero la cuestión es, tú ingresas. Cuando alguien me dice, un joven de 20 años, tengo una envidia, ¿no? Soy emprendedor. ¿Cuánto tiempo llevas emprendiendo? Cuatro años. Hay gente que ha nacido y ha emprendido en nacer, ¿no? Pero tú has ingresado algo, no. Esto es lo que yo llamo yo un entrepreneur walking dead, ¿no? Entonces, hay que preguntar. Hay que preguntar, ¿no? Yo como coach, ya sabéis que el coaching, el coaching yo lo defino como orientación con glamour, básicamente, ¿no? Consiste en devolver las preguntas. Oye, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y yo digo, ¿tú qué piensas? Son 150 euros. Vamos a conseguir clientes porque hay un solo secreto para conseguir clientes. Os voy a pedir que levantéis cinco segundos. Por favor, rápido, dejad las tablets, dejad mis fotos porno, que las habéis alguno descargado. Y entonces, el único secreto, porque hay gente que no está aprovechando la red. No la está aprovechando, por la razón que sea. Y yo, ya sabéis que no doy consejos, ni aunque me los pidan. Los clientes no los tenemos. Extendemos los brazos. Por ahora los clientes los tenemos. Y los ingresos, los extendemos los brazos. No os preocupéis, hay gente que no se ha hecho sorante y está pensando más rollo. Por los clientes los tenemos ahí, ahí. Pero fijaros, nos damos la vuelta hacia la derecha, todos, hacia la derecha, todos, ahí. Nos corremos hasta encontrar una persona que esté delante y la cogemos de los hombros. Adelante todo, adelante todo. Vamos, vamos, vamos. Oye, yo sé que en Burgo la gente me han dicho que no es tan frío, así que cuidado con tocar más abajo, ¿eh? Bueno, pues sabéis lo que tenéis delante. Tenéis un cliente, le hacéis un masaje. Dale ahí, un masaje. Dale, dale un masaje. Sí, sí. Hay gente que está pensando, me he puesto en mal sitio. Me he puesto... Claro. Ahora nos damos la vuelta y el cliente, ¿qué hace? Nos damos la vuelta y el cliente nos paga, efectivamente, nos paga con un masaje. Dale, dale, dale. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente me decía, a mí me dice, me dice un empresario, me dice un empresario, es que yo, yo no he notado nada porque yo no estoy en las redes sociales, yo no utilizo e-commerce y sin embargo estoy ingresando, mantengo los ingresos. Y no nos damos cuenta de que nuestra posición, aunque sea la misma, en valor absoluto, yo no me muevo, ingreso lo mismo que el año pasado, pero nuestra posición, nuestra posición relativa cambia porque los demás están corriendo. Es como en Alicia a través del espejo, que le decía la reina, después de una caminata con Alicia, le dijo a Alicia, pero si estamos en el mismo sitio. Dice, es que en este país hay que correr el doble para mantenerse. Pues esto pasa, no nos damos cuenta y el empresario dice, oye, eso que me dijiste hace un año es verdad, ahora me he dado cuenta que he pagado un bajón y eso cada vez más abrupto, los resultados. Entonces, a mí me gusta ser realista, yo le digo que la gente que tenía más oportunidades antes, la gente a la que le va bien profesionalmente antes, aprovecha mucho mejor las redes. Menuda sorpresa, ¿verdad? A mí es como si Brad Pee me dice, Alfonso, Brad, dime, Brad, vamos esta noche a ir a la zona de Burgos de Marcha, a las llanas, ¿no? He venido en pareja entonces no me he documentado, ¿no? Me voy a las llanas con Brad, vámonos a las llanas y me dice, y yo que soy tímido, mi probabilidad de ligar es baja y me dice Brad, vente conmigo que vamos a ligar. Ese plural más estático, ¿verdad? Que utiliza Brad Pitt. Pues esto es parecido, o sea, hay gente que le va a costar sacarle partido a las redes, le va a costar más que a otras. ¿Por qué? Porque en las redes, al final, fíjate qué hay en las redes, personas, profesionales, empresarios, clientes. es lo mismo que en el mundo convencional, lo único que pasa es que están accesibles. Si tú eres un mal profesional antes, o eres un profesional sin clientes o sin recursos, las dificultades son parecidas. Si tú eres muy bueno, se multiplica en las redes, si eres muy malo, también se multiplica. un chico me dijo, un viernes, me dijo, al lunes siguiente, después de una sesión, me dijo, he montado un Twitter el lunes, pero me lo dijo por correo, mala señal. Oye, Alfonso, que me he montado un Twitter, pero me lo dice por correo, ¿no? Y no ha pasado nada. Digo, pero vamos a ver, tú has mencionado a alguien, has puesto tu biografía, y dices, no. Esa es la vida. Llega a la discoteca, que me entren. Pues, efectivamente, primero hay que llegar a las redes y ver qué podemos hacer. Y yo veo mucha gente que dice, estando se consigue algo en las redes, estando no se consigue casi nada. Estando. No lo quiero demoralizaros, pero como yo soy un crítico del pensamiento positivo, yo ya lo decía, yo, el mejor pensamiento positivo es el comportamiento positivo. Te sientas como te sientas, haz lo que debes, lo que tienes previsto hacer. El problema es qué tienes previsto. Entonces, la cuestión, una pregunta que voy a hacer es, que, cuando dices que alguien no tiene tiempo para algo, lo que quiere decir es que está haciendo otra cosa. Es como cuando alguien, yo he quedado en las llanas, he quedado con un amigo, he quedado a las diez y media, se presenta el tío a las once. Me dice, perdona, es que no he podido llegar antes. Yo le diría, con cariño, le diré, si has podido, lo que pasa es que le has dedicado el tiempo a otra persona. A que jode. Pero es así, no pasa nada, ya lo sabemos, pero si alguien no, eso vale a amigos y amigas para la relación de pareja. Es que no he tenido tiempo para estar contigo. Es que lo he dedicado a otra cosa, ¿no? Entonces, la pregunta que voy a hacer y que os voy a pedir que os hagáis esta noche a las diez de la noche, ¿qué debería estar haciendo ahora? Si alguien que quiere sacar adelante Burgos, dice, pues, Burgos, ciudad amable, pero tú te hagas antes. Pues, mira, esa campaña, a lo mejor la he pensado en un momento dado, mucha gente hablando de mejorar Burgos, como si mejora Córdoba, mucha gente queriendo mejorar Córdoba y queriendo mejorar, pero, ¿qué debería estar haciendo ahora para mejorar? Dice, pues mira, las redes te dan una facilidad para hacer cosas. Voy a hacer esa pregunta, también vale para la relación de pareja, un viernes por la noche viendo Sálvame, no sé si lo ponen, ¿no? Con tu pareja en pantuflas con los pijamas que tienen bolitas, ¿eh? Los dos, atractivos. Yo lo que no entiendo es por qué tú te pones las mejores ropas para salir y luego en tu casa estás dándole tu peor versión a la pareja. ¿Alguna razón? ¿Alguna razón para eso? Dice, hay gente ahí comprometida, ¿no? Pero esto es lo mismo, es decir, vamos a ver, ¿lo mejor para adentro? ¿Para afuera no? Lo mejor para adentro. Entonces la cuestión es, Manuel, son las ocho de la tarde, estamos aquí ya en pantuflas y en pijamas, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora? Esa pregunta o salva a tu pareja o la destroza del todo, pero en todo caso hay un cambio, ¿no? Os voy a hacer esa pregunta y ya sabéis que cuesta 150 euros, ¿no? ¿Qué será eso? ¿Qué será? Aparte de unos números que vienen de los árabes. Un día, si yo os digo ya lleváis, lo estoy viendo aquí, ya lleváis 16 minutos conmigo, ¿qué podríais haber hecho de utilidad en esos 16 minutos? Seso y te sobra, ¿no? Por tanto, cuando tú enfoques, ¿qué deberías estar haciendo ahora? Pregúntate, ¿en qué estoy gastando el tiempo que tengo? Oye, pero sin, sin, ¿cómo te diría yo? sin crítica interna, como reflexión, 770 minutos para dormir y los otros 770, yo creo que es bueno que veamos cuánto tiempo gastamos en hacer qué cosa. Hay muchas aplicaciones que te permiten, que te monitorizan, digamos, y te dicen a qué te dedicas el tiempo, ¿no? Te dicen, pues te has tirado tres horas navegando en internet, o te has tirado, depende de tus aplicaciones de productividad, mucha gente dice, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. La pregunta es, vale, pero ¿y si tuviera cinco minutos, qué haría? Es que con mi pareja no tengo tiempo, es que con mi trabajo no tengo tiempo, es que no tengo tiempo de hacerme un máster o una reinvención, no tengo tiempo, muy bien, pero ¿y si tuviera cinco minutos, qué haría? Esa pregunta molesta, porque cuando trabajo con la gente, profesional, el directivo dice, la verdad es que no sé qué haría con cinco minutos, no es un problema de recursos, es un problema de objetivo, ¿no? Lo mismo pasa con la pasta, que eso dicen los cubanos, ahora van a mejorar, ¿no? Pero los cubanos dicen, no hay problema, nosotros no tenemos problema de dinero, ninguno, ¿no? Fíjate, yo le pregunto, ¿y si tuviera muchos emprendedores potenciales, es que no tengo recursos? ¿Y si tuvieras 500 euros, qué haría? Aparte de gastártelo en otra cosa que no tiene que ver con el empleo, cuidado, ¿no? Y tenemos ese problema. Yo lo que me encuentro, la mayor dificultad que tenemos para trabajar, para avanzar, es marcar objetivos, como voy a insistir ahora, pero no es un problema de recursos. Una vez me dijo una señora, señora de 45 años, hace mucho tiempo, tenía yo pelo, imagínate, me dijo, mira, tengo 45 años, yo quiero estudiar una diplomatura, en ese caso era graduado social, que ahora se llama Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo, pero claro, cuando yo termine la diplomatura, con suerte tendré 50 años, ¿vale? 45, pues cuando termine, y yo le dije, ¿y qué edad tendrá usted dentro de cinco años si no estudia la diplomatura? ¿Veis? Siempre estamos pensando en los obstáculos, y está bien, hay que ser realistas, yo he dicho que yo no soy, ¿vale? Viva las flores y el mundo maravilloso, no, pero hay que diferenciar los obstáculos reales de los que no, sobre todo para no engañarse, entonces, muchas veces dices, vamos a ver, la clave no es qué edad tienes, que es lo que le pregunté yo después, sino, ¿tú para qué quieres hacer la diplomatura? Porque quiero un título, eso es importante para tu estilo de vida, pues es importante, adelante, no tienes relación con el mercado de trabajo, lo mejor, ¿no? Un segundo elemento, pues mira, lo decíamos, el objetivo, el objetivo, porque lo que yo compruebo que es que no se persiguen, o sea, si no persigues cosas concretas, no sabes qué está pasando, el chico que lleva 20 años sin ligar en la discoteca, lleva 20 años yendo a la discoteca, y no ha ligado nunca, ¿no? Y tú le dices, ¿tú no has aprendido algo? ¿Por qué? Porque dice, un amigo mío también decía, no me gusta la discoteca, y como no ligábamos, ¿sabes? Toma la cosa, decía, para justificarse cuando decía, cuidado que yo no he ido a ligar, yo he ido a pasármelo bien. O sea, encima de torpe, se autoengaña, ¿no? Pero si tú vas a la discoteca y dices, mi objetivo de hoy es decirle hola a una persona, ni siquiera que sea tía, a alguien, vamos a empezar por algo fácil, luego se convierte en difícil, porque se dice, hola a otro tío, dice, cuidado. Eran otros tiempos también, ¿no? O sea que, cuidado con los objetivos. Entonces, la cuestión es como aquí en e-redes, mira, en e-redes estábamos en el cóctel, no me acuerdo de qué día, y se acercó una persona, un joven, y me dijo, me ha encantado tu ponencia, haciéndome la pelota, bueno, ponencia o lo que fuera, no me acuerdo, o tu blog, eres maravilloso, no sé qué tal, y inmediatamente me dijo, oye, ¿tú me puedes presentar aquí a alguien que sea bueno para mí? Digo, ¿puedes acotar un poco? Sí, para mi proyecto, me cuenta el proyecto, pero así a saco, yo estaba con la gamba del cóctel. ¿Puedes contarme? Entonces, yo miré, digo, pues mira, te me han presentado dos personas, le dejé ahí el marrón, y empezó a hablar con ella, pero me encantó, eso es networking. Cuando tú tienes un objetivo concreto, vas y encuentras una persona que te presente a alguien concreto. Tú imagínate que vas por la calle y alguien te dice, hola, ¿me puedes dar una dirección? Sí, dígame, es que no sé, no, pero ¿dónde quieres ir? No, no, que es que no, pero ¿me puedes dar la dirección o no? Pero esta es la vida, nos reímos como el club de la comedia, nos reímos de lo que pasa, pero la realidad es que si tú no me dices en qué te puedo ayudar, pero de forma concreta, difícilmente te puedo ayudar. Yo encantado, es decir, ponerte en contacto. Sabéis que en LinkedIn, ¿no? O en LinkedIn, como se dice en Córdoba, por supuesto, en LinkedIn, tú puedes invitar a que te presenten, pero claro, si tú me mandas un mensaje para que invites a que te presenten, hombre, tienen un perfil decente, ¿no? Porque es que si no, ¿cómo te voy a presentar? Presentarte no significa, no significa recomendarte, significa presentarte, pero ni siquiera te voy a presentar si no tienes un perfil serio o específico, ¿no? Fíjate, ya hace mucho tiempo que la psicología descubrió que las personas que tienen éxito profesional, que están más satisfechas, no son las más inteligentes, yo me alegré bastante de eso, ¿no? Dice, sino las que definen objetivos y perseveran, ¿no? Vamos a ver a este chico que veréis qué inteligente es, ¿no? Dale un poquito de caña, por favor. Bueno, creo que es suficiente, ¿no? Dice, este chico tiene su vida, no nos importa cuál, no nos importa, estudia, lo que sea que haga, pero dice, me plantea un objetivo, que es ser famoso en el mundo de la canción. Cada uno tiene sus cosas. Entonces, cuando esto lo ven los adolescentes, dicen, dicen, menudo loser, bueno, eso en español no es loser, en el español ¿cómo sería? Pringao, pringao, ¿no? Porque el perdedor no es, Carlos Alfredo era un perdedor, eso es sudamericano, aquí no, aquí el perdedor no se usa, ¿no? Pues, ahí miren, hemos pasado de la habitación de la Gajumbo Room, la habitación con Gajumbo, ahí vamos a ver su habitación que es la Kinnan Room. Este vídeo ha tenido más de 50 millones de visitas, no me digáis por qué, ¿eh? Yo ahí no entro, pero fíjate, estamos, yo creo que estamos muy pendientes de criticar los objetivos ajenos en vez de perseguir los propios. Que sí, que yo estoy viendo que tu sueño o tu objetivo es absurdo, pero ya, pero yo, ¿qué tengo que ver con tu sueño? ¿Me acordarías de los consejos no solicitados? Centrate en el tuyo, si tú estás con el tuyo, tú no ves a los demás. Me hace mucha gracia la gente, aquí nadie, en Burgo yo sé que nadie ve, sálvame ni programa del corazón, ¿no? Pero dice, ¿qué hace esa gente criticando a esa gente en vez de dedicarse a lo suyo? Pues nos divertimos, bueno, pues si lo aceptamos así, me divierte ver cómo a los demás les va fatal o son más sorteras que yo, ¿no? Enhorabuena. Pero el caso es que la gente generalmente a la que le va bien son estos frikis en el sentido de frikis como apasionados por todos los detalles. A un frikis, sin diferencia de un profesional normal, es que en que todos los detalles le importan. Esa es la diferencia. Y son esos los que buscamos. Tú imagínate un cirujano, ¿no? Quiero que me opere un cirujano y tú vas en la bio de Twitter, cirujano cardiotorácico a tiempo parcial. ¿Ese te opera? Hombre, tú a mí no me operas, ¿eh? Y tienes 100.000 seguidores en Twitter, peor me lo pones, ¿no? Pues un objetivo es lo que tú decides hacer, ¿no? Y cuando tienes un objetivo, entonces es cuando utilizas los recursos, cuando utilizas los recursos a tu disposición. Si tú no tienes un objetivo, deambulas por la red. Sin sentido. Sin sentido. ¿No? El otro día había una encuesta de las condiciones de vida laboral, me parece, decía que el 45% de los jóvenes navegan sin un objetivo definido en Internet. Eso, decirlo de forma elegante, ¿no? Pues cuando tú tienes un objetivo que es montar un canal, lo veía antes, aquí tenemos a Katy Perry, en cordobés Katy Perry, ¿no? Y al 50 Cent, en cordobés Manolo Escobar Negro, dice, pues dice, cuando tú tienes a esta gente, ¿cómo las consigue? Las has conseguido, las has conseguido con una herramienta que se llama YouTube. Y mi sobrina, de seis años, bueno, ya un poco más mayor, pues ya sabe cómo utilizar las redes cuando tiene un objetivo. Si no tiene un objetivo, da igual las redes o da igual la vida convencional. En Twitter, creas tu marca. La forma más barata de crear marca, más eficaz, más directa. Ahora, a ver qué pone. A ver qué pone, ¿no? En Facebook promocionas, ¿por qué? Porque hay 200 millones, perdón, 1.400 millones de cuentas en todo el mundo y en España hay 20 millones de cuentas. Es decir, hace diez años tú no podías acceder a tantos clientes en un solo sitio para venderles fotografías. Ahora tienes Facebook, que no digo que sea una maravilla porque cobran y, ¿no? Pero tienes 20 millones de clientes potenciales en un solo sitio. Eso no ha pasado nunca. Entonces, hace diez años yo me acuerdo que me decían, es que claro, quiero mandarle un currículum al director del mercado, bueno, al director de una empresa. Y no podías encontrarlo. Ya no los tiene el LinkedIn, pero sigues teniendo el mismo problema. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices, no? El LinkedIn conecta, que es la red más aburrida del mundo. El otro día me dijo un amigo, pues yo he ligado en LinkedIn. Y yo dije, pues tío, vas a tener que ir al cuarto milenio a contarlo porque es una cosa espectacular, ¿eh? O sea, ligar en LinkedIn, ¿sabes? En LinkedIn una tía o un tío te dice, eres el hombre de mi vida y tú le mandas el currículum. O sea, porque tú ya estás ahí focalizado, no ves, no ves, ¿no? Ahora, en Facebook otra cosa, cuando te dan un toque. ¿Te acuerdas de los toques de Facebook? Que te daban un toque. Hay gente que dice, coño, a mí no me han dado ningún toque nunca, ¿no? Te daban un toque y ya está, era un toque. ¿Y esto qué era? ¿Que quieres ligar conmigo o qué? ¿Que le parezco inteligente? No sé, ¿qué pasaba, no? En Pinterest e Instagram expones y en tu blog dispones. Yo ya lo decía, sin un blog eres un sin techo digital, todo el día tirado en las redes sociales. Tu blog es tu casa digital. Si no quieres empezar con un blog, puedes empezar con una página Facebook, no el perfil de amigo Alfonso Alcántara, sino la página Facebook que es Lloriento, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de objetivos, yo lo que veo es que seguimos insistiendo en sacar títulos, seguimos insistiendo en los títulos, ¿no? Fijaros, y ahora lo que está pasando es que dentro de daños, ¿cuántas veces nos han dicho ya que dentro de 10 años, de 5, de 15, no vamos a saber qué profesiones va a haber? Sin embargo, nos empeñamos en titularnos y no han desarrollado competencias. La polivalencia no es lo contrario de la especialización. La polivalencia es aprender competencias transversales y especializarte rápido. Una persona polivalente ahora mismo, y no voy a decir cosas genéricas como habilidades sociales, inteligencia emocional, bueno, inteligencia emocional, otro tema, ¿no? Ya hablaremos. Pero dice, a ver, competencias concretas, tú manejas, el otro día en Medianess Software, lo ponía ellos, yo soy asesor de recursos humanos, en Medianess Software que montó Bybit que compró Amazon, no sé si os suena, y trabajamos para grandes empresas bancarias, etc. Pues en Medianess Software nosotros pagamos a los trabajadores para que traigan candidatos. No voy a decir cuánto porque digo, pagamos para que traigan candidatos porque es muy difícil. Pero no estamos hablando solo de perfiles tecnológicos, estamos hablando de una persona. Necesitamos un administrativo que maneje ContaPlus nivel alto, no medio, ¿eh? Alto. y con un nivel de inglés de C1. No ha habido forma de encontrarlo. Está trabajando una chica rumana. Vamos, rumana quiere decir que es de fuera de España. Es muy complicado encontrar gente cualificada porque está todo el mundo haciendo máster de coaching y de social media. Pero si tú... El otro día me dijo una chica, soy un chico, perdón, administrativo, y yo le dije, yo también. ¿Qué es ser administrativo en estos tiempos? Manejar el office, coger el teléfono, mandar correo. Eso no es, no indica muchas competencias porque son muy transversales ya. Fijaros, esta chica estudia psicología, entre comillas, se equivocó, hizo relaciones laborales, no le gustó, hizo psicología, ya se ve con 28 años más nerviosa, ¿qué hago? Pero tenía una virtud que es que dice, yo soy psicóloga y desde el principio me he enfocado en la psicología de la educación, de la educación. Pero no de la educación que sigue siendo genérico, sino el trabajo con padres. La super nanny, ¿no? Esa marca estaba a pillar. Y se ha puesto una marca que es hazteconallos.com. A mí cuando alguien me dice, soy psicólogo, enhorabuena, yo también. Soy administrativo, yo también. A mí lo que cuentan son las competencias, lo decían, competencias de fotografía, incluso dentro de la fotografía hay mucha especialización. Aquí veo dos fotógrafos, seguro que cada uno es bueno en un tema, ¿no? Entonces fíjate este bar, qué curioso. ¿Tú te tomarías algo en un sitio que dice especialidad en nada? Calidad en todo. Ya, eso es lo que dices tú una noche de sábado. Calidad en todo, yo te hago lo que me pidan. Mentira. Pero yo os pregunto, yo os pregunto, tú imagínate que estás con tu pareja y dices, hablando ya, introduciendo la marca, estás con tu pareja y dices, sábado por la noche y dices, me apetece hoy salir a comer algo genérico. ¿A qué eso no lo dices? Nadie se le ocurre, voy a un restaurante transversal. No, tú dices, me apetece sushi o pizza o, bueno, el sushi ya está muy especializado, ¿no? O me apetece, no sé, lo que sea. Pues esto pasa con la vida profesional. Nadie ya busca fontaneros, salvo que sean chapuzes transversales ahí, ¿no? No, busca fontaneros especializados en caldera, porque lo que se me ha roto es la caldera. Y esta es la clave, que cuando somos, fijaros, cuando somos clientes buscamos sushi, pero cuando somos el restaurante genérico queremos que los clientes vengan, porque le ofrecemos calidad de todo. Así somos. Pero el mercado pide especialización. Yo lo decía, yo prefiero, no, prefiero no, la observación. Los profesionales que son nueve en algo, en alguna competencia o en algunas competencias, aunque hayan suspendido en otras, son profesionales súper profesionales. Tú eres, ¿sabes qué pasa? Que nos educaron en la facu, ¿no? Para aprobarlo todo. Tú apruebala todo. No nos educaron para desarrollar competencias, para ser buenos en algo. Nos educaron para aprobar. Nos educaron para ser medios. No mediocres, sino medios. Mamá, ya lo ha aprobado todo. Y tu madre, ¿te ha preguntado tu madre alguna vez en qué eres bueno, niño? No te preguntaba, ¿cómo han sido las notas? ¿Ha aprobado todo? Por eso pasa con el mercado de trabajo. Mejor ser un nueve en algo y suspender alguna que ser un seis en todo. Ahora, también depende del estilo de vida. Aquí solo tengo unos minutos, cada vez menos, pero cada uno tiene que elegir el estilo de vida. A lo mejor hay gente que dice, yo es que quiero con trabajar en un restaurante de comida rápida, mi vida está bien. Ocho horas, más o menos, no tengo estrés, no tengo presión y luego con mi familia. Y hay otra gente que es el contrario. Eso hay que verlo también, ese es el primer punto de la actitud, que es lo que quieres conseguir. No pasa nada, no hay mejores objetivos que otros. Entonces, yo os preguntaría, ¿en qué vas a ser bueno? Con una cosa es suficiente. Iniciativa, pues mira, emprender, 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 montar una empresa es muy difícil. Y además que vaya bien, bueno, montarla es fácil, lo difícil es que vaya bien, contratar, que crezca, pero autoemplearnos podemos todos. Fijaros, esta chica trabaja o trabajaba en una peluquería, un contrato, vamos a llamarle precario por escenificar. A la vez que trabaja en la peluquería, capta clientes para su página Facebook y monta un servicio de fin de semana de peluquería en bodas, en bodas, ¿sabes? De nivel especializado, ¿no? Y luego se corre la voz de que yo, oye, tú te casas, pues tengo una peluquera que trabaja para gente que se casa. Trabaja en la casa de la novia, ayuda. Ya empieza a sonar. ¿Tú qué haces? Yo peluquera, peluquera, yo peluquera de boda. Puede ser la fuerza de la especialización, ¿no? Yo decía antes que emprender es convertir en negocio en lo que tú sabes hacer, no es inventarte mi loca, no estás sentado en el sofá. Se me ha ocurrido montar una startup. Niño, siéntate ya y cómete la sopa, ¿no? Yo poco me gusta poner ejemplos de mujeres porque las mujeres no están tanto en la, si vais a un evento tecnológico lo comprobaréis, ¿no? Pues aquí tenemos a esta chica que no es tecnológica, bueno, tecnológica, que no es informática, que no es programadora, Minivego, ¿no? Ya veis que Twitter es una forma muy rápida de conectar con la gente y localizarla. ¿Qué hace Minivego? Pues tiene 33 años, es de Murcia y tiene dos niños. O sea, una cosa que no es de Silicon Valley, ¿no? Bueno, ¿qué hace ella? Pues es traductora e intérprete y dice, voy a montar un marketplace que se llama un mercado en el que ponen contacto a los traductores con la gente que quiere traducciones. Yo me voy a Alemania, me divorcio en España, me voy a Alemania, me quiero casar con una alemana, pues ellos me traducen el divorcio, el hasta divorcio, me la traducen por 38,38 euros. El título universitario y un informe médico, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿ella ha hecho esta aplicación? ¿La ha hecho ella? No. Emprender tampoco es cargarse con toda la tarea que hay que hacer. Emprender es tener iniciativa, ¿no? Un poquito de riesgo y ponerse a vender, ¿no? En España no se emprende mucho pero no por el riesgo porque hay cosas que no tienen excesivo riesgo. Tú te vas a dar hasta 3.000 euros y los tienes para empezar pues tampoco un riesgo. En España no se emprende porque hay que vender. A mí también me pasa. Yo cuando publiqué el libro le mandé un correo a la gente, oye, ¿qué publica un libro? O sea, gente que hace 5 años que no le mandaba un correo, 5 años que lo miré y me dice uno que yo creía que era amigo y tal dice, oye, tú sabes que este correo que me manda es spam, ¿no? ¿Es para fostearlo o no es para fostearlo? Pero esto es por nuestra baja cultura de la actitud de venta tanto como receptores, yo como cliente yo quiero escuchar ofertas. Fíjate, somos tantos que tenemos que ir a rastrear a buscar ofertas cuando otra gente no las puede contar. Pues tanto para contar como para escuchar ofertas somos malos, somos malos vendedores. Entonces en resumen el emprendimiento está muy bien pero bueno, un emprendedor, un tío, o sea, una tía con glamour, pero es un autónomo, ¿eh? Es un autónomo, ¿no? Cuatro, pues mira, la vocación, a mí es que hay gente que dice que lleva esperando mucho tiempo que le entre la vocación, que le entre, está abierto, deja la puerta abierta a ver si me entra la vocación. Y a mí me gusta contar con mis sobrinos, le compro libros de cuentos y tal, y los releo para ver si son demasiado malos o buenos. Y había uno de una joven que se levanta, lo abrevio rápidamente, una joven se levanta una mañana inspirada y dice, he encontrado mi vocación. Reúna a su padre, a su madre, a su hermana, le dice, papá, mamá, hermana, voy a ser escritora. Cómprame mil lápices, un sacapuntas dorado y otro plateado. De nueve a dos voy a estar trabajando todos los días, no me molestéis. Al día siguiente con sus lápices empieza a afilar unos cuantos lápices, se tira una hora, no viene la inspiración, se tira otra hora, no viene la inspiración, llega la hora de comer y se puede comer. Ya tiene afilado unos cincuenta lápices. Y así se tira tres meses afilando lápices, están los mil lápices afilados, no ha llegado la inspiración. Pero al día siguiente se despierta y dice, papá, mamá, hermana, me ha llegado la inspiración, ya sé lo que voy a hacer, afiladora de lápices. Y esto tiene que ver con que las vocaciones son siempre teóricas, lo que debería gustarme. Mucha gente me dice, es que a mí me debería gustar mi pareja. Tienes huevos, ¿eh? ¿Cómo que te debería? ¿Te gusta o no te gusta? Pues hay gente que dice, es que yo no me ha llegado la vocación, estoy esperando. Pero es que la vocación no te llega, la vocación hay que experimentarla, ¿no? Todo nos puede gustar si no damos una oportunidad. Fijaros, estos son 400.000 inscripciones en los cursos Miríada X que son, que los podéis ver, Miríada X en Twitter o Miríada X.com, si ponéis Miríada X en Google pues ya sale, ¿no? 400.000 se inscribieron en los primeros cursos online universitarios gratis, que hay de muchos tipos, veremos. ¿Cuántos crees que concluyeron de los 400.000 que se apuntaron? 40 de 400.000. Joder, macho. Se apuntaron. Esa es la respuesta más baja que mando en la historia. Pues se apuntaron, o sea, perdón, concluyeron 52.000. Tú dirás, parece mucho, pero los que no concluyeron fueron 348.000. Pero esto lejos de ser una mala noticia es una buenísima noticia porque, ¿qué hubiera pasado si tú te apuntas a un máster que cuesta 10.000 euros y no lo terminas o lo terminas porque lo has pagado pero luego no te sigue para nada? No ha cambiado mucho de la época de las redes ahora, de la época de las redes a antes, ¿no? Porque la gente sigue haciendo grandes inversiones, mete todos los huevos en una misma cesta, se gasta mucho y hay que equivocarse pronto y barato. Pues equivócate pronto y barato. ¿Quieres saber de fotografía? Pues te haces amigos en las redes de todos los fotógrafos que conoces en Burgos. Haces cursos de fotografía, fijaros, por ejemplo, de lengua portuguesa para enrollarte con Ronaldo que está soltero ahora. No, vosotros no diréis que no, pero braquetazo, ¿no? Por ejemplo, el programa Españoles por el Mundo, eso yo lo llamo braquetazo por el mundo. Dice, yo es que vine a Canadá porque me enamoré y ya, se enamora. Luego va el pobrecito parado de verdad que está parado, va a Canadá y ¿qué hace? Pues se vuelve helado. Encima, si no era atractivo, la llevas cruda, ¿no? Por eso, esas creaciones... Mira, otro curso, estadística para investigadores. Yo decía, competencia, hay una profesión que se llama analítica web, un campo de analítica web ahora mismo en el mundo de la red. Pero claro, un analítico web, cuanto más estadística sepa, mejor. ¿Se puede ser analítica web sin saber estadística? Sí, pero, ¿sabes? ¿Se puede ligar sin ser guapos? Sí, sí, pero yo no lo he visto, ¿no? Habilidades, por ejemplo, de coaching, ¿no? Que coaching, pues ya sabe, orientación con un no, pero bueno, dicen, en vez de gastarme un curso de 5.000 euros de coaching, por Dios, hazte este curso antes y ve si son milongas, si hay una metodología, conoces gente que ya está trabajando en eso, bueno, para que veáis esos ejemplos, ¿no? Entonces, conclusión, experimenta. Es que si no experimentas con todos los recursos que tienes a disposición, estás como hace 15 años. Estás haciendo grandes inversiones en tiempo y en dinero y luego cuando terminas, es que tengo tres títulos y no he encontrado empleo. Y bueno, cuando hiciste el segundo título y tampoco lo encontraste, ¿no te dio pista? Es duro, pero muchas veces la metodología tenemos que, somos muy poco metodológicos. Si llevas 20 años yendo a una discoteca y quieres ligar y quieres hacer una familia, tío, vete a hacer senderismo que hay más tías o un viaje a Roma que es cultural, ¿no? Que hay más mujeres. Yo algo de punto de vista, claro, ¿no? Para ligarlo con los tíos, pues ya me contáis, ¿no? Pues yo creo que no falla lo decíamos antes, trabaja en lo que puedes, ingresa como puedes, pero dedícate a lo que más te gusta. Es más probable que trabajes e ingreses por eso que intentes formarte en aspectos que no te gustan. Para terminar este ámbito, es decir, empieza una meta tan pequeña, tan barata, que no pueda no intentarlo. Yo sé que tenemos muy poco todo control, inmediatamente dice, me voy a hacer un máster, he terminado la carrera, no sale nada, ¿qué hago? Me apunto un máster, siempre será bueno. La forma, el conocimiento no ocupa lugar, anda que no ocupa lugar, hay pasta, ¿no? Intentando terminar, es verdad que va lento, pero hay una reflexión que hay que hacer cada uno. ¿Cuánto pagarías por los servicios que tú vendes? Tú como fontanero, calderero o de caldera, ¿cómo eres? ¿Eres bueno o eres malo? Dime la verdad. ¿Tú te regalarías la caldera a ti mismo o tú contratas a otro, ¿no? Y mucha gente no lo hace, se hace curso de community manager, lo decía, y no es capaz, y tú ves su perfil en redes sociales y dices, tío, dimítete a ti mismo. No pasa nada, ¿no? Y es que a veces también tenemos, a veces la única forma de abandonar una guerra es perderla. Es decir, es como con la pareja, dices que una pareja te eche de tu vida o que te echen de una empresa puede ser una bendición. Depende, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de ser el mejor, decíamos, se trata de ser nueve o ocho en algo y luego malillo en otras cosas. ¿Ese patio de dónde es? Eso es la marca persona, gracias. ¿Hace más frío ¿quién? A que jode. Pues eso lo decíamos de la marca, ¿no? La marca. Por cierto, yo iba a lavarme las manos antes y yo iba a lavarme las manos y no salía agua caliente por ningún lado. Que lo sepáis, ¿eh? Esa era la caliente. Hace una experiencia. Esa era la caliente. Si me veis con estos temblores por... Bueno, por marca, fijaros, marca es crear tu espacio profesional para que los demás digan ¡Ah, ese es tu espacio profesional! Es para que los demás tengan un espacio reservado para ti. Si tú eres fontanero en general, eres como todo. Si tú eres un fontanero especializado en algo, pues te acuerdas, te acuerdas, ¿no? Fíjate, una cebolla que se llama Jumosol, donde hemos llegado, ¿no? Bueno, pues esa cebolla dulce de Zaragoza, de Fuentes de Ebro, pues se la entregan a Buena Fuente y están comiendo. Dice, mira, está la reflexión. No me digáis, ¿un tomate tiene Twitter y tú no lo tienes? ¿Dónde hemos llegado? Es decir, ¿y Twitter, por qué es Twitter importante? Porque Twitter es importante para cada marca que tenga. No ya para ti, sino para cada marca que tenga. Yo, por ejemplo, le creé una cuenta al libro, le creé una cuenta que se llama Libro Super Pro. Pues Super Profesional no cabe, ¿no? Arroba Libro Super Pro. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto para esos contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué marca? Pues marca el perfume que usa. Bueno, yo me he hecho un perfume de Brad Pitt por la noche, ¿no? Me he puesto mis mejores galas, pero ¿qué probabilidad tengo yo de ligar? Porque los olos que dejo es otro. Es una mezcla, ¿no? Y por mucho que tú digas, te presentes como alguien que tiene un perfume determinado, como un gran profesional, la clave luego es la reputación que tienes. Y hay que preguntar. Hay que preguntar. Lo que pasa es que la gente no quiere preguntar tampoco como, ¿sabes? ¿Tú cómo me ves? La gente no quiere preguntar y yo no quiero responder. Con lo cual estamos los dos. ¿Qué es marca? Pues marca, fíjate, es definir, para mí el branding, yo no soy especialista en marca personal, si es que se puede hablar de que es especialista, porque es un tema tan transversal que hay mucha gente hablando del tema, ¿no? Pero uno es definir tu marca. ¿Cuál es tu marca? ¿Cómo se va a llamar? Fíjate, Burgos, decía Burgos, ciudad agradable, ¿no? Amable, perdón. Magnífico. Manda ganas de tuitearlo. Eso es la fuerza de la marca. Si tú me dices, en Burgos está de puta madre, que es muy largo para un gastar, pues no, no queda bien, ¿no? y reputación es comunicarla. Una cosa es encontrar el nombre, encontrar el contenido y otra cosa es cómo comunico eso de manera agradable, ¿no? Fijaros, esta chica, 16 años, lo digo rápido, se hace un curso de FP, perdón, de FP-E, de Formación Profesional para el Empleo, gratuito, de repostería. Ya no es de cocina, de repostería, con 16 años. Con 16 años estaba yo, no sabía ni quién era, ¿no? O sea, bueno, pues hace el curso y termina el curso, como otra alumna más, y dice, ¿a mí esto es la repostería? Yo qué sé, voy a hacer un grado medio de repostería, en este caso de cocina. Se hace el grado medio, ¿sabéis que la FP tiene programas Erasmus para estudiar en Europa? ¿Quién lo sabía? ¿Eh? Vaya pandilla pringado, ¿eh? Ahí, ¿eh? Pues muchas veces queremos estudiar universidad, pues sabéis que podéis estudiar en Europa con un programa de FP, normalmente grado superior. Pues ya se fue a Alemania, estuvo en Alemania, estuvo en Italia, pero ya contratada, más allá del Erasmus, y luego montó una marca que se llama chocolatísimo.es. Fijaros, ya ni siquiera es repostería, ya es chocolate. Ya no se te va, chocolatísimo. Burgo ha sido amable, chocolatísimo. Está ya en el Olimpo de las marcas, ¿no? Bueno, una tía que hace 15 años no hubiera podido hacer eso. Ahora una joven puede hacer, generar una marca. Otra cosa es que valoremos cómo comunicamos la marca, para que no sirve, porque tener una marca no sirve para mucho, solo para tener un blog molón, Yo sé que hay hambre, pero es uno de sus ejemplos, ¿no? Entonces la reputación, fijaros, este albañil vio que el abogado colgó la chapa, claro, nos reímos porque hace 15 años nos reíamos de esto, pero ahora un albañil pone en su biografía soy albañil especializado en tejado. y tú no te ríes, lo llamas. Esa es la diferencia que hace 15 años nadie podía generar una marca personal y ahora se ha democratizado, ¿no? Tú contratarías a estas personas o le darías un euro. Y a esto, y a esto, ahora, ¿quién te cae mejor? Son los mismos, ¿eh? Esto a mí también me alegra verlo, ¿sabes? Yo es todo del maquillaje, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Yo soy ese, pero ver esto me hace decir que yo no me, ¿no? Estoy infravalorado, ¿no? Entonces, una entrevista de trabajo, ¿qué es? Una entrevista de trabajo es una conversación entre dos mentirosos. Cuando tú vas a una cita por la noche, ¿tú qué le cuentas? ¿Toda la verdad o qué? Una primera cita que he tenido, hola, buenas tardes, mira, llevo cinco años sin tener sexo. Tú le cuentas eso, le dices, bueno, en mi entero de relaciones, sí, tu entero de relaciones que están expuestas en el Museo del Hombre, ¿no? Ahí están tus entero de relaciones, sí, sí, sí. Bueno, no somos conscientes que una entrevista es una presentación profesional. Es una presentación profesional. Yo solo digo un consejo cuando me preguntan, y mucho, solo digo un consejo. Te pregunten lo que te pregunten, tú respondes lo que te interesa. Más consejos, ¿no? No doy más consejos. Usted tiene experiencia, lo derivas. Decía Roosevelt, dice, si te preguntan si sabes hacer algo, que no sabes, ¿no? Di que sí y ponte a aprenderlo rápido. Y llegó a presidente de Estados Unidos. Así va, así va, ¿no? USA, USA. ¿Tú querrías ser este? Estamos hablando de marcas, de presentación profesional. ¿Tú querrías ser este? Un poco un pinta pringao, ¿no? Y este, esta ya mola más, ¿no? Y este, esto ya, te dice, joder, me llevo seguro, en el tío. Y este, pues fijaros, un mediador de seguro. Yo lo hablaba, estuve en un curso para profesionales del seguro en España y claro, es que decían, coño, pues es verdad, mucha gente, era un taller, sentía reflejado como mediador de seguro, parece que es aburrido, un mediador de seguro te va con la cartera, ¿por qué lleváis cartera los mediadores de seguro? ¿Es que queréis ser hortera directamente o cómo? Pues eso tiene que ver con la marca, ¿no? ¿es Pere Casillas un gran sastre? ¿sonido? El principal problema que tiene el nudo Windsor es la distancia que tienes que respetar entre la pala pequeña y la pala grande para que el nudo no te quede excesivamente corto. Bueno, pues si tú ves este vídeo y dices, este hombre es sastre de hombre, tú ves este vídeo y este vídeo demuestra que Pere Casillas es sastre o no? pero lo parece. Eso es la reputación. Es más, voy a decir una cosa, ¿hay algún vídeo en el mundo mundial que pudiera hacer este hombre que pudiera demostrarme a mí que es buen sastre? Si yo no tengo ni idea. Yo me compré una chaqueta o un no sé qué a la medida de... ¿Cómo te ha gustado? A mí me entra todo lo que puedo decir. No me he hecho trajes con otra gente. Bueno, pues esa es la reputación. Un vídeo de una corbata que tiene 3 millones de visitas ha generado más marca profesional que 20 años de trabajo. Es así de sencillo. Pero eso pasa siempre. Lo único que pasa es que ahora tenemos las redes, tenemos más visibilidad. ¿Ese gesto qué significa? Eso es lo que le ha costado el vídeo. Entonces, cuando hablamos de marca, yo siempre veo, y además es un ejercicio difícil, pero bastante, yo creo, instructivo, de todo lo bueno que tú eres como fotógrafo, de todo lo bueno que tú eres como marquetiniano, ¿puede ser? No. Bueno, hombre del renacimiento, no. Elige la perla que tú vendes ventanas. Pues entonces, ¿ves? Hombre del renacimiento, ¿no? Elige la perla que te representa. Esa es la tarea más difícil. De todo lo bueno que tú eres, todo lo que puedes decir, tienes que elegir una cosa porque la gente se cansa y tienes que decir algo, tienes que elegir algo. veré que así ya eligió, inconscientemente, eligió un vídeo de una acrobata y le fue bien. La buena noticia es que podemos, hace ya muchos años de eso, podemos seguir eligiendo. Fijaros, este es el currículum de un programador de videojuegos. A ver si os gusta. Parece que sabe de videojuegos. Ahí te dice que es especialista en diseño, ilustración, que vive en New York, que mola mucho. que le gusta la NBA y te cuenta sus competencias. Photoshop, Illustrator, Greenweaver, Flash, etc. Ha llegado el momento de encontrar pruebas de tu profesión, de mostrar que eres profesional en algo. ¿Estoy diciendo que tenés que hacer un vídeo cantando o un vídeo con vuestro currículum como no hay gotes? No, es una metáfora. Es una metáfora. Hay que encontrar la forma de compartir la perla. Me has dicho lo de las ventanas y ya me he quedado con eso, ¿no? O sea, cómo vender ventanas. Es bastante... Los negocios muy concretos, me decían, cuando son profesores manuales es muy difícil. No, no, al contrario, es más motivador. Cerrar los patios de Córdoba. ¿Estás diciendo que termine la ponencia o no? Método terminando. Dice, los fracasos. A ver, de los fracasos no se aprende una mierda. Estoy harto de la cultura del fracaso. Si tú tienes dos opciones, la A y la B, coges la A y era la B que has aprendido. Que era la B. Pero la vida es así. Tú te enrollaste con Manolito en la adolescencia y te tenías que haber enrollado con fulanito. No, si fulanito era igual de pedorro. Era igual de malo. O tú no lo hubieras podido saber nunca. Los escenarios profesionales son muy complejos. Cuando uno fracasa, el que lleva 20 años sin ligar no sabe por qué no liga. Si no, le pondría remedio, ¿no? Y el que le va mal en la vida profesional tiende a irle peor y al que le va bien tiende a irle mejor. Hace mucho tiempo que la psicología descubrió que uno aprende de los éxitos, de los pequeños logros. Se llama reforzamiento positivo. Es una buena noticia porque si tuviéramos que aprender de fracasar, hay millones de formas de fracasar y muy pocas de tener éxito. Entonces, los pequeños avances, cuando si tú te vas mal con tu pareja durante una semana y un día te va bien, ese día apúntalo todo. ¿Qué ha pasado? Ah, pues va a ser que he lavado los platos. Va a ser que le he hecho un desayuno y le he puesto un zumo. Menos amor y más zumo. Eso no lo he tuiteado nunca, pero podía estar bien. Chico de 20 años había mandado 2.000 currículum por correo postal. Es un clásico de mi literatura. Llegó, me dijo, he mandado, era un tío risueño, he mandado 2.000 currículum por correo postal. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Leonor, me está alegrando mucho la ponencia porque cada vez que digo algo te ríes y eso me anima mucho. Muchas gracias, Leonor. Dice, eso es el éxito, si veo que ahora 2.000 currículum, envía 2.000 currículum. ¿Cuántos te han respondido? Yo en plan coach, no sabía que se llamaba así. ¿Cuántos te han respondido? Ninguno. Pero el tío risueño, jovial. ¿Y qué conclusión ha sacado, Pedro? Y me dijo, que tengo que mandar más currículum. Ahora nos reímos. Se ríe hasta el tío que lleva 20 años sin ligar yendo a la discoteca. ¿Por qué? Porque nos reímos de los demás con mucho gusto, pero aprendemos muy poco de lo que nos pasa. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica? Estoy tardando más de la ponencia porque esto va lento, no, otra cosa, ¿eh? ¿Cuál es la mejor técnica de búsqueda de oportunidades? La que te permita encontrarla. Depende de cada caso. Yo lo pongo como ejemplo de mucha gente. Mandas currículum a supermercados para trabajar de reponedores y no era buena, pero ese supermercado contrata por reclutamiento interno. Es decir, pregunta a sus trabajadores y les pide candidatos a sus propios trabajadores. Entonces, hay que saber, o sea, hay que saber cuáles son las técnicas que utilizan las empresas para utilizar las mías. ¿Qué aporta la red? ¿Qué aporta la red ahora? Pues mira, que ahora podemos observar quiénes son los grandes profesionales de la red, podemos aprender de ellos, copiarlo y espiarlo. Si hay alguien que tiene una empresa de ventana que seguro que lo hay, que está utilizando las redes sociales con eficiencia, yo la copiaría. Con cariño. También llamado inspirarse, ¿no? Entonces, cuando me dicen para buscar empleo ¿qué hay que hacer? Pues para buscar empleo hay que ver quién lo ha encontrado y qué ha hecho. Y si nadie de tu perfil ha encontrado empleo en el mundo mundial ni en Burgo ni nada, pues seguramente ese empleo se ha extinguido. Y si la gente encuentra por empleo en un sector solo por contacto, ¿sabéis cuál es la técnica? Ya, pero es que yo quiero hacerlo por mí mismo. O sea, ¿qué crees? Que los demás no tienen los méritos. Tenemos que diferenciar entre aceptar que la vida puede ser dura por eso que los fracasos nos enseñan que la vida es dura pero los éxitos nos enseñan el camino y si no son nuestros vamos a aprender de los de otros como fotógrafos reinventados. Y ya terminando de verdad, pues, en networking, ¿no? O sea, cualquier cosa que hable en las redes sociales a mí me parece yo he estado viendo los mensajes en Twitter por eso Twitter es muy potente porque permite comunicar y generar marcas muy rápido. Facebook es otro rollo, ¿no? Facebook también pero es más comunicación tipo foro, ¿no? Pues he visto vuestros mensajes y hay gente que me ha parecido muy interesante que pone tuits muy interesantes. Si pone un tuits interesante ¿eres un profesional interesante? no lo sé pero genera reputación de que sí. ¿Puede un fontanero poner un tuits interesante? Vamos a ver si contratarí a este candidato. Estudios terciarios ¿Inglés? Lo básico Hello, Goodbye ¿Manejo de planilla de cálculo? No 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 ¿Alguna experiencia laboral? No, tampoco Bien ¿Estás contratado? Gracias, pa' En el libro lo menciono si han contratado un cuñado en tu empresa hay varias opciones si tu jefe ha contratado al cuñado y te ha quitado y te ha despedido hay varias opciones Uno Que tu cuñado lo hace mejor que tú Que sea cuñado no impide que pueda tener habilidades Dos Tu cuñado lo hace peor que tú pero lo ha contratado Enhorabuena porque te ha ido de una empresa mala porque le quedan dos telediarios Que tu cuñado que tu cuñado no sabemos cómo lo hace No sabemos cómo lo hace Coño Pues este amigo de él en LinkedIn ¿No? Le dice ¿Cómo lo has hecho? Pero decir Lo decíamos Yo me voy a quejar Si a mí me despiden por el cuñado de alguien ¿Yo cómo voy a estar cabreado? Pero voy a LinkedIn y le pregunto y me hago amigo Hay gente que lo puede hacer Fijaros En las bodas hay dos tipos de personas humanas por decirlo así Los que se sientan en la mesa a comer Dice Ya que he puesto un sobre de 300 euros Yo me siento en la mesa a comer y no me levanto hasta que esté todo terminado Un erial Eso lo he dejado yo todo El champán Todo Lo que ha sobrado me lo llevo en la mochila ¿No? Pues personas que no se han levantado de la mesa Y hay otras personas que están Hombre ¿Tú de quién eres? ¿De dónde vienes? ¿En qué trabajas? Vamos a echar un velecillo Y luego decimos Me han contratado Fulano Joder Con lo modoso y formalito que estoy yo que no me levanto de la mesa El 80% de las ofertas de empleo se cubren por redes por formas no visibles Está bien que te tires 5 horas por la mañana Mucha gente me dice Estoy en portada de empleo todas las mañanas metiendo ¿Cuánto lleva? 20 años Está bien pero esto es como el médico Yo el médico a ver yo no pago al médico perdón yo no uso el médico o requiero un médico que sea barato o que sea fácil de contactar requiero un médico que me cure y muchas veces aplicamos no las mejores técnicas sino las técnicas que son más fáciles o que nos resultan más cómodas A mí me contrataron en IBM hace 3 años estoy colaborando con ellos este era el presidente anterior hay otra persona ahora pero como este mola termino como este mola pues lo pongo dice Linkedin 300.000 empleados ¿sabéis que podéis seguir empresas en Linkedin? que yo si empezara a buscar empleo elegiría empresas concretas no mandaría currículum a todas sino a ver pues empezar a colaborar con ellos y digo yo en IBM no conozco a nadie voy a ver mi perfil a ver aquí pues yo no conozco a nadie voy a mi perfil tengo 1250 contactos ¿qué ha pasado? me he enrollado con una IBM anoche y me ha subido el perfil o algo vamos a ver el perfil mío pues sí conozco solamente una persona que somos amigos de nivel 1 veis que pone nivel 1 amigos ¿no? que hemos dicho sí me gusta yo tú también cariño y nos hemos hecho amigos bueno pues este chico tiene a su vez 1250 contactos en IBM una sola persona lo que yo llamo un superconector me pone es como Juan Carlos conocer a Juan Carlos en Burgos debe ser está el guardia civil el cura el médico y Juan Carlos ¿no? pero conocer a superconectores te abre las puertas te abre las puertas el problema es que estamos obsesionados con tener seguidores ¿yo tengo muchos seguidores? sí pero porque mi perfil a lo menos se adapta a eso soy comunicador pero otras personas un fontanero con 30 seguidores influyentes en su ciudad es la hostia pero estamos empeñados en tener números no estamos empeñados en buscar conectores en un sector determinado ¿qué es networking? mira Risto Mejide que hasta hace poco está en el programa Chester ¿no? hasta hace poco pues no podía le dije que han salido las dólares le dije oye hazme el prólogo porque yo te presenté tu libro en Madrid y en Barcelona el favor me lo hizo él a mí obviamente ¿no? pero así ir con cachondeo hazme el prólogo el prólogo es una página donde tú dices haz una loa de mis virtudes ¿no? básicamente si no no lo publico ¿no? eso es la norma no escrita y no tenía tiempo dos semanas detrás de él dos semanas es como si estoy con Juan Carlos Juan Carlos invítame Juan Carlos invítame pero es que hay gente que no quiere darte eso que le pides es así de sencillo pero te quiere dar otra cosa hay que encontrarla y no por insistir bueno a veces por insistir ¿no? depende de la hora de la noche ¿no? insistir pues le dije Risto ¿por qué no me haces un prólogo tweet? un prólogo tweet es decir 140 caracteres hablando de mi libro de mí de lo que quiera está en la portada mucha gente dice voy a leer el prólogo de Risto dentro digo no no ya es de lo de la portada es la frase esa no hay más pero lo importante de un prólogo es que aparezca el nombre del autor que a ti te interesa ¿no? en todo caso yo lo que es mi experiencia es que los buenos profesionales atraen a los buenos contactos si tú eres un gran fotógrafo acaba siendo conocido si tú eres un gran especialista en ventanas industriales acaba siendo conocido la cuestión es acabas pero a lo mejor acabas tan tarde que ya has agotado tu tesorería entonces las redes sociales lo que hacen es acelerar a los buenos profesionales ¿no? os voy a preguntar creo terminando de verdad es un clásico ¿qué ha pasado? ahí un clásico voy a preguntar a Cristina que la tengo más cerca Cristina cinco ranas descansaban en una charca una decidió saltar ¿cuántas quedaron? nunca he visto más concentración que aquí uno dice Juan Carlos ninguna ninguna ¿por qué? salta una se asusta y se rompe ah, tú dices porque se asusta yo estoy bien estimista salta una y los demás ¿no? en España normalmente dice ¿cuántas quedan? dice cuatro ¿no? una salta y la otra cuatro dice ¿dónde va? alguien ha dicho cinco por porque decidir no es lo mismo que hacer ¿cuántas veces hemos decidido hacer muchas cosas? ¿sabes lo que pasa? que decidimos normalmente hacer cosas complejas que cuestan trabajo que cuestan dinero pero no decidimos dar ese pequeño paso que no puedes no dar que no puedes decidir no dar así que yo os invito a que deis pasos pequeñitos sobre todo utilizando los recursos que tenemos a disposición ¿no? porque motivación no es tener ánimo motivación es tener motivo el otro día fui no me acuerdo dónde fui me levanté a las cinco de la mañana ¿cómo estaba yo a las cinco de la mañana? dormido es una forma agradable de describirlo ¿no? ¿cómo estaba? ¿cómo estaba de ánimo yo a las cinco de la mañana? el ánimo fluctúa después de una ponencia uno se el ánimo se baja ¿no? después de un gran trabajo estás desempleado tu mujer te ha dejado ¿cómo estás? ahora viene un coach y te dice ánimo que puedes le da dos hostias dos hostias dice me vas a cobrar pero por lo menos motivación es tener motivo y cada uno tiene que encontrar lo suyo y cuanto más pequeño y eso sí necesita un asesor un compañero un mentor aceleran las cosas otra cosa lo que esté dispuesto a pagar otra cosa yo prefiero gente que esté en el sector donde yo estoy mucha gente dice no hace falta que sea para tu sector para mí sí yo creo que hay más empatía si estoy en un sector determinado o si fotógrafo que si no lo soy y ya pues termino con esa creo a ver ¿qué deberías hacer ahora? o sea la pregunta que voy a hacer comprar el libro pues no hemos traído libros pero ya sabéis incluso he dicho Juan Carlos que puedo creo que se van a sortear o no sé lo que se van a hacer pero otro día con gusto vengo a Burgos porque es la primera vez que vengo con tranquilidad para verlo oye muchas gracias y hablamos después ven ven conmigo no te sientes ven bueno gracias a los dos Santiago Alfonso ahora tenemos diez minutos para las preguntas del público que queráis hacerles a los dos ponentes este es vuestro turno vale toma te dejo también ah perdona pensaba que venías a por los micros Pedro vale lo siento vale bueno Alfonso yo tengo una pregunta a la gente que has mencionado que puede estar fastidiada en un trabajo que no le gusta que tiene cargas familiares lo que nos has contado está fenomenal pero para estas personas que no pueden reinventarse como quizás ha hecho también Santi que no tienen oportunidad que hay cargas que no les dejan hacer lo que quisieran que consejo podemos darles un consejo pero te va a costar siendo 50 euros en que se especializan te va a costar siendo 50 euros bueno mira cualquier persona de verdad todos y cada uno de nosotros tenemos algún motivo para no hacer algo los que tienen niños porque tienen niños los que son mayores porque son mayores los que son jóvenes porque son demasiado jóvenes yo siempre la pregunta es yo no me centro en hablar de lo que te está pasando o de lo difícil que es tu vida porque es que tú sabrás lo que es difícil para ti yo no voy a juzgar ni animarte me parece superficial y lo que sí te voy a decir es si tuvieras 5 minutos libres y si tuvieras 500 euros ¿qué harías? todo lo demás entra en retórica y en conversación es que tengo 4 niños y no puedo hacer nada yo siempre a mí me gusta poner ejemplos pero que no parezcan que sean modelos de liderazgo ese hombre de 30 años que parecía que tenía 40 que trabajaba en Seúr cuando solo había una mensajería que era Seúr hace 15 o 20 años y ese hombre tenía 4 niños tenía cara de ser muy mayor y los fines de semana cuando podía la mujer supongo que apoyaría pues se dedicaba a estudiar y sacó una licenciatura tardó 10 años tú dirás ¿para qué se iba a la licenciatura? no aquí lo que importa es el objetivo de cada uno ese era tu objetivo lo sacó tardó 10 años yo lo que veo es un problema muchas veces de autocontrol de autocontrol de que pasamos de en vacas gordas estamos a gustito o por lo menos no muy mal o en vacas medias no muy mal y no planificamos pero cuando estamos en vacas flacas ¿qué ocurre? que solo tenemos tiempo para sobrevivir eso es un ciclo y si una persona ha tenido 5 niños trabaja en un empleo precario lleva así 20 años ¿qué te voy a decir? su vida es muy dura y le va a costar mucho trabajo y por eso necesita apoyo yo creo que hemos llegado a un absurdo el otro día he escuchado un programa en la radio de ánimo que animaba es que era una persona de verdad que estaba contando y llorando y el otro el asesor le decía ánimo que seguro que se soluciona ¿es para fostearlo o no? ¿tú qué sabes si se soluciona? si lleva así 20 años yo creo que hay que separar los problemas que tenemos que muchas veces son graves de los objetivos o de los pasos que tenemos que dar no sé si tú tendrás que contar algo de cómo te has visto tú cuando estabas reinventando te habrás pasado por la cabeza muchas cosas ¿no? bueno estas cosas yo creo que son más el coaching tuyo ¿sabes por qué no me contestas? porque dicen a ver si me voy a cobrar yo creo que son los 150 euros pero quiero decir que cuando uno se reinventa piensas ¿dónde voy yo? sí es bueno es un camino que efectivamente si ves que tienes ganas de seguir o tienes ese objetivo del que hablabas pues bueno puedes seguir para adelante si piensas que no puedes efectivamente pues igual tienes la toalla aquí hay público yo te preguntaría ¿tú cuánto ingresas por la fotografía? no pero es una pregunta importante igual que lo que decíamos antes del valor ¿cuánto pagarías por los servicios que tú mismo vendes? es una pregunta retórica igual pasa con los servicios de coaching o con las ventanas o con lo que sea ¿no? en tu caso Santiago también fue muy importante el networking porque ¿cómo llegaste a conocer a Innovanity y ahora reciclarte hacia este tipo de fotografía? bueno en realidad en Burgos es muy fácil conocerse toda la vida y somos amigos de hace mucho tiempo pero vamos que tiene también que ver con el camino que emprendes en un sentido y bueno Innovanity ha encontrado este camino y ha visto que el colaborar en esto pues podía ser una cosa que nos beneficiará a ambos igual que en el libro ¿no? que participáis bastantes autores que te han ayudado muchas personas de Burgos eso es networking puro que encima nos has contado que se está vendiendo muy bien que ha tenido muy buena acogida bueno en realidad el libro lo hacemos entre Santos y yo pero vamos la idea ha sido ¿está aquí? sí está por aquí un saludo por Dios un aplauso para este hombre y bueno la idea sí ha sido no tanto como colaboradores directos en el libro pero sí como parte de él porque hay 100 autores algunos no están aquí ya como Antonio Machado que se fue hace mucho tiempo pero sí el hecho de que haya mucha gente de Burgos o que ha escrito de Burgos y tal hace que eso crea otra red diferente ¿no? y que también apoya todo eso sí muy bien bueno pues sí ahora no tenemos más preguntas después en el rato de Tech and Dream que vamos a poder charlar más distendidamente con nuestros ponentes de hoy ¿y una pregunta? pues yo te os he lanzado dos nadie se anima como decía Hermida decía ya que no hacéis la primera pregunta pasemos a la segunda ¿no? bueno pues luego hablamos bueno cualquier cosa muchas gracias a los dos por vuestras ponentes gracias muy bien voy a pedir ahora estamos ya en la recta final del Tech Day 60 que suban al escenario por favor Natalia y Milagros ¿vale? y Mila bueno ¿quiénes son estas dos chicas? pues ellas van a formar parte hoy de nuestra sección de Burgos se mueve ¿qué es Burgos se mueve? es una pequeña sección que tenemos en Tech Day 60 que lo que hacemos es dar promoción y visibilidad a nuevas empresas a nuevos proyectos que surgen en Burgos y de la mano de Milagros vamos a conocer Centro La Isla nos va a explicar lo que es es un nuevo centro médico que ha abierto aquí en Burgos y Mila te dejo el micro todo tuyo muchas gracias vale muchas gracias por la oportunidad que nos viene a esto si yo preguntara en esta sala ¿qué entiendes tú por salud? posiblemente muchos de nosotros dirían bueno por la ausencia de dolor o no tener una enfermedad física como tal pero también habría mucha gente que diría bueno una enfermedad física y tampoco una enfermedad mental claro que bueno no podía funcionar gracias muchas gracias bueno hablábamos de que la gente ve la enfermedad como algo físico y también mental pero la Organización Mundial de la Salud nos define la salud como una enfermedad como un estado de bienestar físico mental y social y nosotros lo que queremos hacer llegar a través de nuestros servicios es dotar de ese equilibrio físico a través de nuestros servicios médicos de fisioterapia de enfermería tanto para empresas como para particulares equilibrio mental dado que damos también servicios de psicología de medicina estética que igual de bueno es vernos por dentro bien como por fuera y también atendemos a la salud social a través de un servicio de mediación para que tanto las organizaciones como los particulares puedan resolver puedan resolver sus conflictos a través de lo que es la mediación y de lo que es una manera pacífica de resolverlos ¿cómo ofrecemos estos servicios? bueno pues con rigor ética personalizando absolutamente los servicios no hacemos café para todos personalizamos los tratamientos de salud que se nos piden y además contando con profesionales con talento implicación y sobre todo con muchísima ilusión por presentar una apuesta burgalesa por una salud integral de calidad y personal muchas gracias estamos en paseo de la isla número 10 en el edificio Beire gracias os presento ahora a Natalia Portal ella es mediadora familiar mediadora también para problemas escolares nos va a contar que proyecto tan interesante acaba de poner en marcha bueno primero quiero contentaros un poquito que la mediación estamos en una jornada de reinventarse en donde la justicia se ha reinventado ya ha planteado la mediación ha decidido que ya lo clásico de ir a los juzgados pelearnos eternamente pues que es mejor que cada uno lo solucionemos en nuestra casa con el que tenemos enfrente y de alguna manera pues los mediadores somos los coax de la justicia que lo que hacemos es orientarles y ayudarles a que realmente esa gente que tiene un problema llegue a un acuerdo lo firme que tiene igual la misma alied que un juzgado ¿qué tipo de casos podemos tratar? pues tratamos desde temas familiares obviamente temas de seguros empresariales escolares y bueno está abierto a todo tipo de problemas excepto los penales que son más complicados yo sé que habría que acudir al juzgado nosotros yo soy la delegada de la asociación española de mediación y bueno estoy en el centro de la isla con mi compañera Mila que también es mediadora y os invitamos a todos a que lo conozcáis a que acudáis y os informaremos pues nada de todo lo que de qué significa la mediación y si tenéis cualquier problema pues ya se ve en dónde encontrarnos muchas gracias gracias chicas podéis bajar esto va a funcionar lo tengo que poner donde lo tengo que poner en el mute está bien me lo voy a entender si, si, yo grito un montón ya no sé si me voy a acordar no me pasa nada ¿tienes dos cosas que hacer o no me voy a acordar eh, pues, no sé si, ya, ya sé ¿qué es que va a estar aquí? no, que no, que pero me tengo que ir a comprar el regalo de Javi ¿qué está pasando la barco? si, yo con la cámara ya no, 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 venga voy para allá con casa se te da niñas que tienen y me voy a acordar hola Ana hola ¿qué tal? qué guapa estás guapa lo que estoy es horrorosa es que llevo todo el día dando vueltas y no encuentro nada seguro que este té mío te arregla oye pero vaya cambio que le has dado a tu casa, ¿no? ¿y ese baúl? ay, pero qué bonito a Javi le encantaría bueno, bueno ¿tú has contratado un decorador? sí porque hasta donde yo sé tú no tenías ni idea de decoración ¿tu gusto era no sé cómo decirlo? diferente vamos a dejarlo en diferente diferente te voy a dar yo a ti diferente anda, toma que no tienes ni idea mira he conocido algo dirás que has conocido a alguien por internet sí en la red ay ¿y por qué no me habías dicho nada? pues ahora te lo estoy contando, ¿no? le sigo en Instagram sube todos los días unas fotos que son preciosas mira, te voy a enseñar ay, ama que me lo vas a presentar ay, me han aleado tanto por ti qué ilusión sí, te lo voy a presentar ahora mismo y de hecho creo que te va a gustar te va a encantar lo vas a querer para ti desde este mismo momento ay, chica ¿qué dices? que yo tengo a Javi y lo quiero anda pues claro que lo quieres pero no le quería sorprender claro pero ¿qué tonterías dices? Ana, las tonterías las dices tú no he conocido a nadie que te has empeñado desde que has llegado he conocido algo y te va a encantar y seguro que a Jaime también mira esto es Baulao Baulao ¿pero qué es eso? pues esto una página web pero ¿una web? que ahí te roban fijo anda, no seas rancia ¿qué te van a robar? en Baulao te aseguran que todo te llega perfectamente que me lo he comprado todo allí además puedes conocer a sus artesanos y ver cómo trabajan ¿artesanos? sí, todo es auténtico y artesanal ¿no te has fijado en esos detalles? ¿tú crees que se lo hacen como churros? en Baulao conocí a Asmo son unos chicos de Burgos que hacen muebles mira, ese baúl es suyo con materiales reciclados pero vaya que no solo muebles esos cuadros tu taza hasta mira este anillo ¡ay, qué bonito! eso sí si te gusta algo date maña porque vuela todo es edición limitada ¡ay, edición limitada! como mi Javi ¡qué pereza de tío! me has convencido ¿cómo os entraba? muy fácil muy fácil entra en baulao.com vamos a ver si en casa bueno y acabáis de conocer a los tres integrantes de la tercera empresa que formaba parte de nuestro Burgos se mueve ellos ya os han presentado son Baulao muchos de los integrantes de esta empresa se conocieron en un Startup Weekend y a partir de ahí que están por aquí ¿verdad? y a partir de ahí ellos hicieron equipo y pusieron en marcha esta idea así que si queréis añadir algo más del proyecto ¡no! ya está ¡muy bien! ¡es el saludo del agua! gracias ¡muy bien! vale bueno y ya para terminar por favor a ver si pueden subir al escenario José Ramón y Rubén ¿vale? ellos son los vamos ahora a nuestra sección de Tec and Drink y son los responsables por un lado de la marca comercial de Patata de Burgos y también de Bodegas de La Arlanza así que ya tenemos a uno de los integrantes con nosotros espera que se han llevado el micro y no puedes hablar bueno buenas tardes gracias a Burgos Alimenta a la gente que habéis venido a la ponencia ha sido muy interesante nosotros somos Bodegas Arlanza de la denominación de origen Arlanza muchos ya nos conoceréis y otros los que no nos conozcáis espero que nos podáis conocer a la salida nosotros estamos en Villa del Manzo al lado de Lerma y somos una de las bodegas más representativas de aquí de La Arlanza elaboramos una amplia gama de vinos vinos blancos vinos rosados y vinos tintos podéis degustar dos de ellos los más representativos ahora a la salida uno de nuestro producto estrella es nuestro vino rosado y luego hoy hemos traído también para degustar un tinto roble un medio crianza que decimos nosotros somos una cooperativa es decir un grupo de viticultores que hemos puesto en valor todo aquello que tenemos en nuestro territorio es decir antes hablábamos de Burgos pero no solo es Burgos sino es Burgos y provincia entonces con ese proyecto desde nuestra empresa queremos dar a conocer el producto burgalés tanto a nivel regional primero local regional y también a nivel internacional estamos ya dando nuestros primeros pasos en mercados asiáticos nuevos países emergentes son momentos muy difíciles para el nivel empresarial pero seguimos luchando y esperemos que entre todos consigamos sacar este proyecto de la Arlanza y Bodegas Arlanza con nuestros vinos Dominio de Manciles adelante muchas gracias y luego comentamos los vinos en la degustación y José Ramón Colina representa a los productores y comercializadores de la patata de Burgos y él nos va a explicar también esta asociación ¿cuál es su objetivo? Sí, buenas tardes bueno el objetivo de esta asociación es defender otro producto amable de Burgos porque realmente es un producto que gozaba de gran prestigio y de un reconocimiento que poco a poco con la agresividad comercial que se va dando en los lineales y en las cadenas de distribución tenía que reinventarse y buscar su lugar entonces con con ese objetivo hace ya unos años creamos una asociación para la defensa y promoción y solicitamos una marca de calidad que se nos concedió con un reglamento de uso que lo que busca principalmente es el reconocimiento de la calidad culinaria más que de lo que es la sensación visual que produce en los lineales entonces bueno estamos poco a poco con un tipo de envase especial en papel que preserva el producto de lo que son las agresiones como la luz y la temperatura y que procura ocultar un poquito la imagen de la piel puesto que cuando vemos un producto en un supermercado con esa piel tan terza lo que tiene es mucha cámara y eso va en detrimento de las cualidades organolépticas y bueno es poco el tiempo que tengo nada más que representamos esa asociación y que lo que hacemos es es intentar salvar un producto que se veía un poco un poco en peligro por culpa de las nuevas agresiones hemos traído unas pocas patatas ahí afuera y os recomiendo que las comáis porque la patata a la persona mucho bien le proporciona bueno bueno no son pocas hay dos toneladas de patatas ahí afuera que hay que pelarlas ya veremos que hacemos un test de ahí muy largo muy largo simplemente antes de que pasemos indicaros cuál va a ser nuestro próximo test de ahí será el día 24 de marzo pero viendo cómo deviene esto y lo largo que está siendo y que no se marcha nadie a lo mejor lo cambiamos a un viernes pero bueno con copa con copa con copa gracias fotografía ideas de cambio los chicos que se preocupan de las patatas un montón de gente esta tarde yo quería mandar también un saludo a alguien que nos ha estado tuiteando bastante que es Álvaro Barona un burgales ausente Álvarito un saludo y que aproveche os esperamos el día 24 con un tema realmente interesante tan interesante tan interesante que estamos cerrando un acuerdo para no poder transmitirlo online el test de ahí del próximo día por el tema que vamos a tratar probablemente solamente lo podréis ver si venís a la sala gracias nos vemos